Este tipo de seminarios, estos seminarios, están enmarcados en un programa que financia la Dirección General de Comercio, que es el programa que se llama Apoyo al Comercio Minorista 2021 y viene haciéndolo desde hace ya 10 años casi. Entonces, agradecer a estos organismos que nos cofinancian para poder celebrar estos talleres gratuitamente para vosotros. Agradecer a Juanjo que haya hecho esta propuesta, que nos parece interesante porque es una herramienta que con este lío que llevamos, sobre todo que lleváis los empresarios a la hora de dinamizar vuestras redes sociales y vuestra comunicación, puede ser muy útil. Perdón, le dejaré a Juanjo que se presente. En principio es un experto en marketing digital, tiene una agencia de comunicación, lleva muchos años en esto y en la Cámara ha participado en muchos seminarios que encontraréis en la Cámara de YouTube y tenemos previstos hacer más adelante uno de YouTube, otro de LinkedIn con él. O sea que, bueno, le iréis viendo más veces si tiene a bien seguir participando. Espero que sí. Bueno, Juanjo, pues nada, te dejo adelante con eso. Simplemente deciros que quizás vayáis oído mientras hablábamos la preparación. Ir dejándonos vuestros comentarios en el chat, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Pedro. Mientras se va incorporando más gente a este taller, antes de nada, pues dar las gracias a Cámara, Cámara de Comercio, del proyecto de Acelera Pyme y Comercio Minorista. Vamos a hablar de automatismos, ¿vale? Los automatismos han venido para hacernos la vida fácil precisamente en marketing, lo cual no significa que sea fácil, quiere decir, todo tiene su peculiaridad pero es ponerse. Aquí se trata de romper la barrera, que es la intención de este taller. Bueno, antes que nada, me presento como, gracias, Pedro, por esa presentación, pero bueno, llevo desde el 88 en marketing y, bueno, soy consultor especialista en marketing, sobre todo en Business to Business, pero también en temas de algunos aspectos como los que ha comentado Pedro, el marketing orientado a ventas, sobre todo. Los recursos de los cuales vamos a hablar aquí, pues los podéis encontrar en el link que veis aquí, juanjoamengual.es barra email-marketing, porque una de las herramientas que vamos a ver básicamente, pues es ActiveCampaign, que se nutre mucho del email-marketing. Los automatismos, pues vamos a ver, intentaremos verlos todos en profundidad, cierta profundidad de arranque. Vamos a ver ActiveCampaign, aquí de hecho hay un link que creo que son de 30 días gratis si queréis probarlo, que es bit.ly barra automa-link, automat-link, que os lleva pues a una página de ActiveCampaign. También veremos, este será el que más vamos a ver, porque es el más, es uno de, también os daré herramientas alternativas, han salido algunos otros, pros y contras de por qué uno y por qué otro. Veremos también Zapier, que es una herramienta que junta otras herramientas y hace que pasen cosas de manera automatizada, con lo cual, aunque como todo en la vida, la fase del proceso de aprendizaje, la barrera inicial, pues es un pelín difícil, pero todo es ponerse, es un pelín difícil, pero es que hoy todos los programas, como los que vamos a ver ahora, normalmente te dirigen paso a paso, no es exponerse y prueba error. Pero son programas muy potentes, el uno para vender ActiveCampaign y para mantener el cliente a larguísimo plazo, y nos van a quitar, aunque aparentemente nos quiten tiempo inicialmente, nos van a devolver ese tiempo con creces y de manera exponencial. Zapier es otro de los programas que vamos a ver por encima, es una, hay otras alternativas, insisto, también os las comentaré, simplemente es una, es una plataforma que une diferentes programas, ¿no? Y automatiza procesos. Es que esto, cuando me dicen automatizar procesos, entonces me entra el yuyu de programación y tal, no, es fácil, es para, 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 para gente, pues que, que, que no sabe y simplemente tienes que tocar un icono del botón de Facebook y otro icono del botón de Google Docs, para que pasen cosas y tú decir que cuando alguien comenta algo, pues se ponga en Google Docs, etcétera, etcétera. Va de ese rollo, es un poco, es un programa que junta aplicaciones de manera fácil para leerdos, como yo digo, y como yo, y de manera que no sé, no es complicado hacerlo, ¿vale? El tercer programa, si nos da tiempo a verlo, es MoneyChat, ya que los chats siguen siendo, la automatización de chats, sigue siendo una herramienta muy potente en el mundo del comercio, en general, en el mundo del marketing, para detectar intereses, para segmentar públicos y para mantener una conversación mínimamente inteligente y programada, que tampoco es difícil, con cualquier persona que durante las 24 horas del día, de la noche, los 365 días del año, aterrice en alguna de nuestras webs o en alguno de nuestros canales, porque también hay que recordar que se puede automatizar en Messenger ciertas cosas de Facebook. Entonces, hay muchas herramientas, yo me centraré básicamente en el uso de, sobre todo, ActiveCampaign, presentarme básicamente diciendo que, bueno, que llevo mucho tiempo en esto del marketing, que para mí lo importante del marketing es una buena estrategia y las herramientas forman parte del siguiente paso a la estrategia, que es pensar. Cuando vamos a hablar de automatización, aquí pues vamos a hablar de pensar. Entonces, vamos a pensar en qué queremos automatizar para obtener más ventas, para fidelizar al cliente o para que cuando el cliente visita determinada página, por ejemplo, pues pasen cosas de manera automática que nosotros no seamos capaces de de ver o de estar ahí, pero que nos permitan caer ventas y mantener, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a, antes que nada, me voy a ir a un, a dibujar. Ahora, teóricamente, no sé, Pedro, deberíais ver una pizarra. No sé si la veis o no. No, no todavía. Vemos el, vemos la transparencia de la Instagram. Vale, entonces voy a tener que compartir otra pantalla. Vale, en esta pizarra, pues os voy a dibujar un poquito la idea, es dibujar para que entendáis ahora sí que deberíais ver la pizarra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, entonces, como os decía, los procesos de automatización lo que hacen es que cuando pasa una cosa aquí, ¿no? En este caso, automáticamente, sin que nosotros nos demos, tengamos que hacer absolutamente nada como personas, como humanos, pues activan unas cosas. Entonces, está una cosa que se llama activador, ¿verdad? Activador o trigger, pero lo vais a ver en, lo vais a ver en inglés, en muchos casos, que activa un proceso de que cuando pasa algo aquí, suceda luego aquí. Esto, en principio, es lo que hacen las automatizaciones. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que prepararlas. La primera que vamos a ver es ActiveCampaign y, en este caso, en la ActiveCampaign, es una herramienta que lo que nos permite es realizar flujos y, una vez programados estos flujos, ahora veremos un flujo, un ejemplo, por ejemplo, una vez realizado este flujo, automáticamente puede quedar de por vida y así no tenemos que hacer nada por el estilo. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos, en una web, tenemos, pues, una noticia que habla sobre un producto A, otra noticia que habla sobre la solución B y otra noticia que habla sobre la solución C. Luego, por otra parte, tenemos un conjunto de bases de datos, de emails, que están dentro de ActiveCampaign, ¿de acuerdo? Esto es ActiveCampaign. Ahí tenemos los emails de nuestros clientes, ¿vale? Evidentemente, hemos hecho un trabajo de poner un código dentro de nuestra web. Esta es la web, ¿vale? Y nosotros, aquí, en ActiveCampaign, cuando enviamos, por ejemplo, un email, pongamos el caso a nuestros clientes, a los clientes que les interesa el producto A, si esta gente, en estas tres noticias hay tres noticias, por decir algo, o tres productos, un cinturón, un ropa de hombre, no sé, algo que podamos categorizar. Primero hay que segmentar. Entonces, imaginaros que enviamos un email a toda nuestra base de datos y algunos clican el producto A, entonces le ponemos una etiqueta, ¿vale? Una etiqueta que sea A, B o C. Automáticamente, estos automatismos lo que hacen es que este correo o esta persona ya le hemos puesto que tiene el interés en el producto A, lo cual, obviamente, en nuestras comunicaciones con él ya definimos ese interés y ya podemos hacer que pasen cosas. Entonces, imaginaros que este señor, en un futuro, pues, de un año, de dos años, de un mes, de dos meses, visita, visita, por ejemplo, la página A otra vez. Nosotros no lo sabemos, pero estos programas sí. Y automáticamente nosotros tenemos definido que cuando alguien visita la página A, ¿vale? De nuestra base de datos y lo hace, por ejemplo, dos veces seguidas, ¿esto qué significa? Que tiene interés, activamos una automatización que es, por ejemplo, esperamos un día, le decimos a la máquina, lo programamos y le enviamos un email. Un email donde este email casualmente le dice, hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, tenemos una oferta muy interesante para ti, ¿de qué producto? Del producto A, ¿vale? Entonces, le estamos dando al cliente lo que pide. Él no lo sabe, detecta una necesidad, entonces nosotros le estamos dando al cliente más o menos lo que pide. La automatización dice que, por ejemplo, sí, luego entra en los condicionantes, ¿no? En este caso, el condicionante es que si no lo ha abierto o si lo ha abierto. Que no lo ha abierto esperamos dos días más, esperamos dos días más y, atención, le volvemos a enviar el email con otro asunto, ¿vale? Ya sabéis que en temas de emails, por ejemplo, el índice de apertura es mucho mayor si se envía el mismo email a gente que no lo ha aperturado a una hora diferente al cabo de un par de días. No lo ha abierto, con lo cual no sucede absolutamente nada. Entonces, este segundo día confirmamos que recibe este email, el mismo email con la oferta A, ¿vale? Entonces, hombre, si ya vemos, por ejemplo, que no lo abre, bueno, ponemos fin a la automatización, punto, ¿vale? Ponemos fin a la automatización y ya se acabó. Pero fijaros en una cosa, esto puede funcionar tanto con un email como con un WhatsApp o un envío de un SMS, por ejemplo. Son dos opciones, ¿no? Entonces, nosotros ahí construiríamos un montón de cosas. Habíamos dejado esta automatización aquí y ahí es donde quería yo llegar. O sea, este señor que está en esta base de datos, vamos a pintarlo de un color verde, este señor de aquí, visita esta página y lo tenemos en nuestra base de datos. Y al día siguiente recibe un email, al día siguiente, un día después, con una oferta de A. Todo esto automático, sin que nosotros hagamos nada más que prepararlo al principio, claro. Posteriormente, si ese señor lo abre, fenomenal, ya está, no le vamos a encordiar más. ¿Lo ha abierto? Sí, ya está. Fin del proceso, ¿vale? Pero podemos decirle que si hace clic en la oferta que nosotros le pasamos, podemos, por ejemplo, hacer otra cosa. Y luego, cuando nosotros, a ese señor resulta que clica, le enviamos un, le podemos decir, oye, si te interesa también este producto dentro, o sea, como producto principal ponemos el A, pero también ponemos aquí el B y el C, y resulta que hace clic en B, ¿vale? Pues al hacer clic en B, le ponemos primero una etiqueta de que está interesado en B. Y automáticamente lo arrancaríamos en Pepito, que así lo vamos a llamar, Pepito, tiene intereses en A y también en B. Entonces, nosotros hemos hecho una automatización de que cuando alguien, de repente, tenga intereses en un producto B, pues se le envíe un SMS, o se le envíe una oferta de ese producto, o se le envíe un email, o se le envíe un WhatsApp, que ahora, pues hace prácticamente una semana, en ActiveCampaign, por ejemplo, se integra con WhatsApp, a través de MessageBird, pero eso es otra historia. Entonces, esto al final es un bucle que hemos montado una sola vez, del cual nos podemos beneficiar toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros, evidentemente, vais a decir, esto es un bucle que puede acabar en un sinfín, ¿no? Si este tío entra mil veces en la página web, mil emails va a recibir. No. Podemos decirle que si este señor ya ha visitado y ha recibido este email, que no lo vuelva a recibir, por ejemplo, se le puede perfectamente programar. O sea, en un signo, en un condicional, decirle, oye, este señor, Pepito, que ha visitado la web, o ha clicado en un correo que ha enviado general el producto A, ¿ha recibido este email? ¿Sí o no? Entonces, aquí ponemos, literalmente, en el flujo, que así se llama estos tres, podemos poner, ¿lo ha visitado? ¿Ha visitado esta automatización? No la ha visitado. Pues que arranque. ¿La ha visitado? Sí. Pues que no pase nada. Fin. Entonces, todo esto está sujeto a las preguntas que me hagáis, pero es que esto lo tenemos que construir y lo vamos a hacer de manera, pues que sea, que no sea spamming, que sea... Lo importante de las automatizaciones es que nos permiten conocer de manera automática los intereses de nuestros clientes. Imaginaos que tenéis una tienda y que podéis hacer a los clientes en esa tienda. Imaginaos, no, tenéis una tienda posiblemente, aunque esto sirve para cualquier tipo de empresa, ¿eh? O sea, no solamente para comercio, insisto. Sirve para detectar las necesidades e intereses de los clientes y que se activen procesos como los que estoy enseñando aquí. Y ahora entraremos en la herramienta, ¿eh? Entonces, a partir de aquí, esto sería un proceso sencillo. Y más claro, algún otro ejemplo. Vamos a ver, un segundo. Imaginaos que, por ejemplo, pues este señor se mete en un formulario, ¿vale? Vamos a verlo si queréis en la pantalla de ActiveCampaign directamente. ¿Alguna pregunta más o menos de cómo funciona este tipo de procesos? Simplemente se trata de establecer el inicio de las cosas, establecer qué va a pasar cuando hagan una visita en la web, qué va a pasar cuando reciban un email, qué va a pasar cuando contesten a determinado tal. Entonces, ¿es un programa de pago? Vamos a ver, sí es un programa de pago, aunque es verdad que no es costoso. Hay muchas opciones, está SendingBlue, hay otras, pero todas son de pago. El pago, por ejemplo, una base de 2.500 personas, pues son creo que 20 dólares, que son unos 18-17 euros al mes. Y quiero decir, a ver, en marketing hay que invertir, pero esa inversión la amortizáis con una sola venta. Quiero decir, si es un programa de pago, huid de los programas gratuitos. Así de claro os lo digo. La intención es que evidentemente que es un programa de pago, pero es que si nosotros somos capaces solamente de dedicarnos a entrar gente a esa base de datos, que nos la den nuestra tienda físicamente, o que nos den los datos porque hacemos campañas en Facebook, en Instagram, en cualquier canal, para, a cambio de un cupón que nos den los datos, entrar en esa lista, ya tenemos el dato captado. Y con el dato nosotros vamos haciendo automatismos de venta y de oferta y de conocimiento de cliente, porque es importante. Es todos los programas que son, que vamos a ver aquí, tienen un modelo freemium. Antes en la diapositiva os he puesto que lo probéis 30 días, creo que es un link que os da 30 días. Y desde luego es de pago, se puede empezar por mil, creo que son 500, que son, no recuerdo si son 9 dólares al mes, que son 7 euros al mes o algo así. Entonces, en la lista, es importante, la lista de datos para automatizar todos estos procesos, no es importante tanto la cantidad como la calidad. Entonces, voy a enseñaros, pero gracias por la pregunta, ¿eh? Sí, es un programa de pago. Voy a enseñaros ahora, pues, un par de procesos para que veáis en las diapositivas, para que veáis un poquito los procesos que comentábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proceso de carrito abandonado. Entonces, la persona entra en Facebook en nuestra tienda, entra en la, se da de alta en nuestra e-commerce, por ejemplo, a través de Facebook. No sé si lo veis, no sé si puedo acercar por ahí todavía un poco más. Voy a intentar acercarme. No sé si me lo permitirá. No, no me lo permite la pantalla. Bueno, no sé si veis que se está acercando, ¿no? No, yo no veo que se acerque, con lo cual vamos a dejar el control más. Vale, entonces, fijaros, el proceso es que aquí viene, entra en Facebook en una campaña, entra en el formulario, entra en la página de venta y, al final, en el formulario, a la hora de pagar, pues, se da de baja. No lo acaba de enviar, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, nosotros intentamos, vas hacia abajo, le enviamos un e-mail al cabo de unos días diciendo, oye, ha habido un problema con el tal. Bueno, y ahí seguimos un flujo muy interesante en el cual lo vamos formando, le vamos haciendo una oferta y lo vamos metiendo dentro del proceso, ¿no? ¿Qué nos compra? Intentamos hacer un upsell. Un upsell es una venta superior. Oye, has comprado esto, pero te interesa este que, además, viene con esto extra, ¿vale? Entonces, todos estos procesos son automatizados. Tú no tienes que hacer nada. Es esto en un e-commerce. Trabajas el e-mail, como que puede ser el SMS o puede ser incluso un e-mail que te avise a ti. En B2B yo aconsejo, por ejemplo, que en muchos de los casos, imaginaos que sois, pues, no sé, que sois abogados o que tenéis una industria, tenéis una fábrica de pinturas o tenéis una distribuidora de pinturas al por mayor, no lo sé, cualquier tipo de cosa que hagáis, sois consultores o tenéis, bueno, pues, o sois marketers, ¿no? Imaginaos que de repente, pues, alguien que está en vuestra base de datos visita de manera reiterada una página concreta o hace un clic concreto en una noticia de un producto A. ¿Eso qué detecta? Eso detecta que tiene interés. Entonces, no tenemos por qué enviarle un e-mail o un SMS. También puede funcionar que envíe al gerente, al director comercial, y el sistema lo hace. Oye, que Pepito ha visitado esto y tiene interés. Entonces, el director comercial hará una labor comercial humana de llamarle, de visitarle, porque el cliente está caliente. Quizás debiera haber empezado todo este proceso pensando, pensándolo bien, debiera haber empezado explicando que los prospectos, los leads, que se llama en inglés, los prospectos son, voy a compartir otra página y me lo voy a explicar un poco con otra pantalla, ¿vale? Podría haber explicado, y voy a la pizarra otra vez, que hay tres tipos de prospectos, ¿no? Entonces, está. Si lo pusiéramos en un embudo famoso, que eso se usa mucho en marketing, no es nuevo, parece que los funnels son... Hoy hablamos de funnels también, de embudos, ¿no? Pero esto del embudo es más viejo que ir a pie, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es lo que nosotros llamamos el cliente que no le interesa o que está ahí, el mundo mundial, ¿vale? El mundo... Luego hay gente que nosotros llamamos... Es un lead... Este es mi perra que ladra, perdonárselo todo. Porque es un cachorrito, una cachorrita. Entonces, tenemos el Information Qualified Lead. Se llama IQL, lo siento por el palabra, pero es un cliente que simplemente quiere información. Es la fase en la cual, bueno, he clicado y del mundo mundial hay gente que hace clic aquí y es un IQL, es un cliente que, bueno, que usmea, hablando de perras. Usmea. Luego la presento. Segundo. El segundo tipo de cliente es el Marketing Qualified Lead. Este tío ya hace varios clics... ¿Vale? Y navega por la página... O lee... Etcétera, etcétera. Entonces, no sé si veis la pizarra, ¿eh? Deberíais ver una pizarra, Pedro. ¿Es correcto? Sí, sí, se ve perfectamente el emudo y lo que estás haciendo. Vale. Entonces, dicho esto... Eh... Volvamos a dibujar. Dicho esto, el tema es que... Este de Qualified Leads... Lo que hace es que tiene una necesidad. ¿Vale? O sea, nosotros inicialmente tenemos una necesidad en irnos de viaje, por ejemplo, a esquiar, que pongo siempre este ejemplo. Estamos en septiembre, cuando grabamos esto en directo. Tenemos esa necesidad de ir a esquiar. Entonces, yo, ese señor, lo puedo etiquetar como... Este... Se ha interesado por este producto. ¿Vale? Perdón, me he equivocado. Esto es interés. Tiene interés. ¿Vale? Y cuando ya se acerca y esta persona clica varias veces, es que ya es la necesidad. Ahora ya lo necesita. Si yo lo hago en el mes de octubre, noviembre seguramente es una necesidad. Entonces, tenemos el Sales Qualified Leads, que es el lead de venta. O sea, pasamos por una persona que quiere información, una persona que tiene interés y que tiene una necesidad. Entonces, dicho este proceso, si nosotros somos capaces durante estos procesos automatizables de etiquetar el viaje del cliente, que va de cero interés a un interés 10 de compra, nos podemos centrar, y la máquina también lo puede hacer, y el humano también, en los que realmente tiene necesidad e interés. O sea, que tienen de 0 a 10, que están calentitos, también se les llama Hot Leads o Leads Calientes. Claro, esto un humano puede abarcar 100 personas, pero no puede abarcar, imaginaos, una base de datos de 10.000. Para eso están estos automatismos, para que sea la propia máquina que nos vaya enviando los... y vuelvo otra vez a los embudos. Hay varios embudos y luego nos entraremos en la máquina. Entonces, aquí tenemos el carrito abandonado. Esto es un ejemplo de embudo, que va a un proceso. Entonces, a partir de aquí, es que durante todo el proceso, fijaros en estos emails que caen de la página de abandono, todo este proceso les lleva otra vez a la página de venta. Al formulario, al AppSell y al Zankyo. Gracias, que es la última página de venta. Aquí tenemos otro proceso, que es el de AppSell, que es venta superior. Por ejemplo, me compro, pues, vamos a poner un ejemplo tonto. Me interesa comprar un iPhone 7 y me dice, cuando lo estoy comprando, me dice, oye, ¿no te interesa el iPhone 8? Que viene con doble cámara y 800 cámaras de objetivo y tal, por tan solo 200 euros más. Por ejemplo, es un AppSell. Es intentar, por ejemplo, en hostelería, en los hoteles, se nota mucho cuando viajáis, cuando hacéis la reserva, pues, en alguna página de reservas, que contratáis una habitación en un hotel de Praga y automáticamente suele salir un pop-up o cuando estás haciendo el proceso de venta, de compra, perdón, sale un pop-up que dice, oye, por tan solo 50 euros más tenéis una suite con jacuzzi. Esto es un AppSell. Intenta venderos el superior. Bueno, esto es en todo proceso de commerce, debe existir un AppSell. Entonces, los AppSells también tienen que estar muy bien vendidos, con una buena redacción, para que parezca una oferta. Y tienen que ser, de hecho, una oferta. O sea, si en el AppSell, en la venta a más, en el e-commerce, yo intento venderle un producto que vale 100 euros y se lo rebaja a 80 porque está muy calentito, pues, no está mal. ¿Lo cierto qué es? Lo cierto es que esto también funciona en un comercio tradicional. Imaginaros en McDonald's o en un sitio que ellos viven del AppSell y del CrossSell, de la venta cruzada y del AppSell. ¿Quieres las patatas grandes? ¿Quieres el menú grande? Están continuamente con este rollo. Entonces, les funciona. Claro que les funciona. Entonces, lo mismo, pero automatizado. Entonces, el AppSell nos entra por un canal. Aquí sale Facebook, la página de ventas, entra en la venta y automáticamente le intento vender un producto superior, se produce o no se produce, página de gracias. ¿Que no se produce a la venta? Pues lo mismo, no tiene más truco. También sirven los embudos de automatizables para segmentar. Ahora lo veis quizás un poco así con estos diagramas, un poco, bueno, son los diagramas que he encontrado que están bastante claros, pero cuando lo veáis en la máquina lo veréis mucho más fácil. Imaginaros que se han registrado en nuestro boletín o se han registrado en nuestra página de ventas de e-commerce o se han registrado todo legal, han dado que sí, tal, página de registro, ya tenemos el lead y le hacemos una encuesta, por ejemplo, en la página de registro donde les decimos, oye, ¿a ti qué te interesa? A, B, C. ¿Qué eres más de A, B, C? ¿Qué hace clic en A? Fijaros, ya lo metemos en email A. ¿Qué hace clic en B? Ya lo metemos en email B. El email B tendrá una serie de productos orientados a que si quiere café o si quiere té. Si quiere té le vamos a enviar un email de gracias con un té. Si quiere B, si quiere café, le vamos a enviar a cada niño su juguete, como se dice en buen mallorquín también. Entonces, la idea es que, la idea siempre es tener un cliente segmentado y esto se puede hacer de manera automática. O sea, si la gente está interesada en viajes de invierno o en viajes de verano, nos lo dirá la máquina. Nos lo dirá el cliente. No lo intuiremos nosotros. No hay cosa peor que enviarle a una persona algo que no le interesa. Yo siempre defino el spam que es enviar a alguien que no te ha pedido algo que no le interesa en una hora intempestiva. Entonces, no podemos enviarles a alguien que... Imaginaos que nosotros vendemos... Si alguien quiere poner su ejemplo en el chat, yo trabajaré con el ejemplo tan ricamente. Pero bueno, imaginaos que alguien pues entra en una tienda que venden coches, camiones y motos. Yo a esta persona lo que no puedo hacerle de vez en cuando es felicitarle a la Navidad diciéndole mira qué camión más bonito tenemos y mira qué moto tenemos cuando lo que quiere es un coche. No le hagamos perder el tiempo y ya que estamos, hagámoslo como toca. Si esta persona, yo lo voy segmentando desde el principio, si desde que entra yo ya hago clic en camiones y la máquina me pone Juanjo es amante de los camiones, toda mi comunicación y todas mis ofertas y esfuerzos irán enfocado a quiero que me compres un camión, mira qué camión más bonito, te enseño en el catálogo 2021 de los mejores camiones del mundo mundial. Entonces, quiero decir, cogerme la idea. Siempre yo hablo un poco metafóricamente, pero cogiéndome la idea. Imaginaos que este proceso se hace automáticamente. Una maravilla. ¿Por qué? Porque vamos a convertir ahora mismo un cliente del cual tenemos el dato, no tenemos ni puñetera idea de lo que le gusta. Si camiones, coches o motos eléctricas. Si en cambio han pasado por una máquina donde lo que hace el cliente se convierte en una etiquetita, podemos perfectamente segmentar y decir, a los que les gustan las motos eléctricas les vamos a dar dos tazas de motos eléctricas. A los que les gustan los camiones les daremos camioncitos y a los que les gustan los coches, les daremos información y ofertas de coches. Tiene sentido, ¿verdad? Supongo que, si leéis, al final se trata de conocer al cliente y estas máquinas nos permiten no solamente que salgan las ventas de manera automática sin nosotros hacer nada, cuando ese cliente demuestra un interés en la visita a la web, en el clic, en el email, sino también nosotros ver dónde está el mercado. Es que resulta que la gente nos clica en motos eléctricas. Oye, pues deja los camiones, déjalos para otro. Enfócate en motos eléctricas porque ahí has dado en el clavo. Entonces, estas máquinas, digamoslo así, por decirlo de alguna manera, esto es otro embudo en el cual, pues, los webinars famosos donde te enredan 45 minutos, 90 minutos para venderte algo al final, bueno, pues, los entran, todos sabéis, o si no, si participáis en alguno de estos que intentan vender, pues, al final estás ahí, el vídeo está pregrabado, cuando ya has puesto los datos te envían el vídeo, luego te hacen una oferta, tú vas clicando de manera inocente, pero ahí no hay inocencia alguna. Incluso detectan cuánto tiempo estás en clicar en la oferta. Entonces, a los que clican en segundos, estos están muy calientes. Y a los que clican en minutos, menos. Pero luego les envían una oferta, oye, quedan 48 horas para que la oferta que te puse en el webinar. Y 24 horas antes, oye, he pensado que, como te he visto interesado en esto, te hago una oferta de 200 euros menos por la oferta y en 24 horas, pero tienes que firmar ya. Entonces, todo eso está automatizado. De hecho, la persona graba un vídeo y lo único que tiene que hacer en el proceso de arriba que veis, debajo de webinar, es hacer campañas y traer gente a la página de entrada donde pasen todas estas cosas de manera automáticamente. Y, por supuesto, cuando se da de baja, lo mismo. Un proceso que también se usa mucho, se le llama el tripwire, es el ofrecer un producto gratuito. Yo aquí pongo un libro gratuito, producto gratuito. ¿En qué consiste este proceso de ventas también automatizado? Pues consiste que yo hago una campaña en Facebook, entro en la página de ventas, me interesa el producto, pero yo entro con un producto que vale 7 euros. Es un producto sencillo, gratis, pero cuando voy a comprarlo, me dicen, oye, si te interesa el producto grande, se le llama Otos, que es One Time Offer, es una oferta solamente de un día o de una vez, y solo ahora podrías comprar el producto de 80 euros por 60, pero solo ahora, porque esto caduca. Esto es técnicas de persuasión, de Fear of Missing Out, de FOMO. Entonces, fijaros que va subiendo, entras por 6 dólares, ya están 39, y luego podemos hacer un upsell de otro producto, y luego a las gracias, y hacer un descuento, y bueno, todo esto automatizarlo. También se puede usar para entrenamientos gratuitos o para boletines, en los cuales vamos educando al cliente y sabiendo lo que le interesa. por ejemplo, el cliente ha visto el vídeo 1, cuando lo ha visto, le lanzamos el email 2 al cabo de 3 días, cuando ha visto el email 3, más de 30 segundos, le lanzamos el email 3, nada nuevo bajo el sol. Entonces, vamos simplemente organizando todas estas evoluciones. Clases gratuitas, productos de alto valor, fijaros que ahí puede haber una llamada, una persona entra en una campaña, entra en una opt-in page o en una página de registro, imaginaros que, no sé qué producto hacéis, pero yo que sé, imagino que soy asesor fiscal, y que ofrezco las 10 mejores maneras de ahorrarse impuestos hoy a través de las criptomonedas, por decir algo que esté en tendencia. Bien, pues bájate el documento, bájate un documento que te explica cómo hacerlo, y además ese documento es valiosísimo, pero tienes que descargártelo poniendo tu email, perfecto, automáticamente vas a poner la página de aplicación, y automáticamente te doy las gracias, en las gracias te puedo hacer una oferta o no, y ya entramos automáticamente en un automatismo, confirmas que es tu email, al siguiente día, el día uno, recibes un recordatorio de que te bajes esto, al siguiente día recibes otro, oye, ¿tendrías interés un correo que diga tienes interés en aplicar esto y si quieres te lo hacemos? Estoy haciendo algo absurdo, si llama, puede avisar al comercial o al asesor fiscal diciendo llámale, y se produce una llamada, incluso hay call centers que hacen la llamada por ti, hay mil maneras, todo está automatizado, sin tú hacer nada, solo haciendo campañas y moviendo, que resulta que además este señor que ya ha entrado en marketing page pero que no ha comprado nada, dentro de dos meses visita una página de una noticia sobre criptomonedas, entonces te salta la alarma, cuidado que Pepito vuelve a estar interesado, entonces ahí tienes una opción automatizable de enviarle otra propuesta, de enviarle otra noticia o de llamarle por teléfono casualmente o de, bueno, todo depende de lo que vayamos a construir, insisto, lleva trabajo al principio pero ahorra tiempo, dinero, perdona, dinero hace ganar mucho, sobre todo hay que hacer inversión, a ver, nosotros en cualquier planteamiento estratégico tenemos que tener claro que no es nuevo, que sin inversión algo maravilloso sucede como dice Barnum en 1854, que sin inversión algo maravilloso sucede, nada, o sea, sí, si esperamos a que caigan en nuestra página de, para nosotros automatizar un proceso necesitamos sus datos legalmente, necesitamos que haya entrado en la web o necesitamos que nos haya dado un email porque el email y ActiveCampaign lo permite, determina la IP, entonces por eso sabemos que esa persona entra en la web dentro de un año, dos, tres o cuatro, porque hemos casado una IP con ese email, una IP es el número que tiene ese ordenador entre comillas en la red, ¿no? Entonces, por decirlo simplemente, lo digo de una manera simple, entonces, automáticamente esos procesos son automáticos, imaginaros tener una base de datos de 100, de 1000 o de 40.000 personas que la máquina te hace la venta automáticamente, o te hace la venta, no todos vamos a tener un e-commerce de venta, pero que se produce una llamada porque también podemos dirigir al cliente a quien nos llame, imagínate que dentro de un año y medio alguien que ha recogido ese documento de criptomonedas visita una página nuestra y de repente recibe un SMS diciendo, hola Pepe, en estos momentos tenemos una propuesta, han salido una noticia muy interesante sobre ahorrarse dinero con criptomonedas, ¿quieres que te llame? Y ese botón es una llamada, entonces, el proceso de venta final depende de lo que construyamos. Yo insisto que ahora lo vamos a ver en la práctica, que no se asuste tanto flujo, que así se llama todo esto que hemos construido. A ver, mientras me tomo un solvito de café automáticamente, me gustaría que plantearéis en el chat si es posible alguna pregunta o alguna temática que queráis tocar antes de entrar directamente ya en el primer programa que vamos a usar que es ActiveCampaign. ¿No hay preguntas? Pues seguimos. Por ejemplo, este vídeo lo podríamos hacer automáticamente, lo podríamos meter en un webinar, grabarlo y decir, oye, infórmate sobre cómo automatizarte y captar datos. Para que yo te envíe el vídeo o abrirte el vídeo, necesito tu mail para enviártelo, obviamente. Bueno, pues sería una opción de automatizar procesos. Ya sabemos que el que se ha interesado por el vídeo de automatismos es una persona que tiene intereses en automatismos, el que se ha interesado por la otra clase que di de cómo hacer un plan de marketing tiene interés en planes de marketing y el que se ha interesado en Facebook tiene interés en Facebook. Entonces, podríamos perfectamente al que tiene interés en Facebook porque nos ha dado sus datos, le hemos registrado, nuestra comunicación con él sería, ¿sobre qué? Sobre Facebook, qué bueno es, qué buenos somos y algún día contrátanos. Siempre persuasivamente porque la venta a veces funciona de manera persuasiva. No entro en la redacción, no entro en los contenidos, estamos tocando solamente los canales y que entendáis las automatizaciones cómo os pueden facilitar la vida. Si no hay preguntas, de lo cual, bueno, pues me alegro porque significa que más o menos lo estoy explicando bien. Hay alguna pregunta, creo, ¿no? Tienes una de Maricarmen, Oriola. Maricarmen, dime, bueno, voy a ver. En cualquier ejemplo podrías poner mi caso, soy diseñadora web y me gusta captar leads, me gustaría captar leads, mi cliente potencial es empresa. Gracias. Gracias, Maricarmen. Sí, podría poner ejemplos. Yo, a ver, la idea... Perdón, lo que te pide es que intentes adaptar a su caso, que es eso, en principio diseñadora, entiendo, más que poner ejemplos en general, no sé si he explicado. Sí, sí. Te dice, vale, perfecto, perfecto. Vale, bueno, lo primero forma parte del plan de marketing, te invito a que veas el vídeo de la Cámara de Comercio que hablamos sobre cómo hacer un plan de marketing porque es necesario antes de automatizar esos procesos, conocer cuáles son nuestras fortalezas, por qué tenía que contratarte a ti y no a otro, qué le interesa a tu cliente, o sea, realmente en qué está interesado tu cliente y también saber exactamente en qué canal está tu cliente para hacer campañas y atraer gente a tu web. Necesitas una web captadora, por supuesto, un formulario e imagínate que tú en el formulario haces tres ofertas, web mínima, web e-commerce y web súper completa, no sé qué. Vamos a dejarlo en dos para simplificar. Una web sencillita y un e-commerce que tú sabes, o si no lo digo, que hay un poco de diferencia, bastante, en la programación, en todo. Bueno, pues imagínate que tú ofreces un, nosotros llamamos un lead magnet, un gancho de valor y dices, oye, las 20 webs que más venden en la industria hotelera y haces un documento o un vídeo, lo que sea, para que esa persona que te entre tenga que poner su dato para bajarse el documento o aperturar ese vídeo porque das un contenido de valor donde analizas las webs que más venden. Ojo, estás pensando en la industria hotelera. Yo he imaginado que tu buyer persona o tu comprador es un hotelero. Puedes poner restaurador, abogado, puedes poner el mundo mundial. Da igual, lo suyo es que sea específico. Cuanto más especializado estés, mejor. Es mi consejo siempre. Especialízate en canal y en sector y ahí éxito asegurado. Cuanto más sabramos, peor. ¿Por qué? Porque si yo soy hotelero o trabajo en el sector hotelero y resulta que Maricarmen veo en una campaña de LinkedIn, por ejemplo, que sería un canal adecuado, da igual si es Facebook, pero bueno, LinkedIn, directores de marketing de LinkedIn que tengan que decidir con quién hacer una web. Fácil de encontrar en LinkedIn porque está sectorizado por cargos. Entonces tú emites un formulario donde la persona que se meta dentro del formulario dentro de tu web, donde le vas a llevar el tráfico, o sea, la gente con campañas de LinkedIn, de Twitter, de lo que quieras, se dan de alta para poder recibir el formulario y tú les das las gracias y que aquí tienes otras noticias y si te puede interesar, pues en breve pues si hay alguna novedad que le enviarás otra novedad sobre para que esté a la última en el mundo del diseño en webs de hostelería. Muchas gracias. Bien, y tú a lo largo del tiempo vas sacando noticias en LinkedIn sobre los diseños más disruptivos en web. Pero resulta que ese señor has puesto dos noticias, tienes una de webs y otra de e-commerce dentro del mail que le envías y ese señor te pulsa en e-commerce. Automáticamente tú le pones una etiqueta a ese señor de que está interesado en e-commerce y al mes, porque así lo has programado, le envías un mail que has preprogramado, todo esto hay que preprogramarlo alguna vez, donde le dices hola fulano, oye, ¿qué tal te fue el vídeo? ¿Te gustó o no te gustó? Oye, que sepas que ahora han salido estas nuevas tendencias en e-commerce. ¿Qué recibe esa persona? Algo que te ha dicho que le interesa. No le interesa la web sencilla, le interesa un e-commerce. Entonces, ya hemos estipulado un embudo. En ese embudo, evidentemente, durante el trayecto le hemos puesto una etiqueta de fulanito e-commerce, barra e-commerce, tiene interés, y le hemos puesto una etiqueta, pero voy más allá. Como lo tienes en ActiveCampaign o en otras herramientas que también así lo permiten, tú vas emitiendo contenido a lo largo de seis meses, contenido sobre web, el diseño web, cómo conseguir una web que venda, enfocado en marketing de contenidos a tu cliente, no a ti. Imagínate que esa persona entra en la web desde LinkedIn, desde Facebook, desde lo que quieras, entra en tu web en una página que has hecho nueva sobre la nueva web de e-commerce. Entonces, tú tienes un automatismo de que cualquiera de tu base de datos que entre de nuevo en esta web que se me avise a mí, a mí, o sea, a ti, Mari Carmen, que se te avise a ti de que este tiene interés. Por ejemplo, una acción humana, humana, sería contactar por él a través de LinkedIn porque lo tienes de contacto y decirle, hola Pepe, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, me preguntaba si te podía interesar este nuevo catálogo que he sacado sobre webs de e-commerce, ¿qué tal? Entonces, este, esta persona, lo haces a los tres días, pero estás tocando un lead, un prospecto que ya ha demostrado interés y que además tiene necesidad porque está visitando dos o tres veces una web sobre e-commerce que tú has publicado. No significa que se produzca una venta, significa que es muy posible que esa persona tenga interés. Entonces, es más susceptible a pedirte un presupuesto. Ya sabemos que la venta se produce cuando hay una alineación de Urano, Plutón, Mercurio y la Tierra. Entonces, quiero decir que si tú disparas cañonazos al aire, pues hombre, puede caer alguno. Pero si tú ya te ponen la pieza delante y pones con mirilla y esa pieza te dice ¡Eh! Aquí estoy. Hombre, más fácil será de cazar el cliente. Perdonadme el símil, pero la cinegesis es interesante para la ecología también, pero eso es otra historia. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que en nuestra caza virtual sepamos de qué pie coge a nuestro cliente y sepamos cuándo está interesado, cuándo está hot lead, cuándo está calentito para tomar. ¿Vale? Esa sería una opción que podríamos usar con marketing de contenidos en el caso de Maricarmen. Hay más. Imagínate que tú eres capaz de hacer, por ejemplo, hacerse un libro de contenidos sobre cómo los proyectos de hacer lo más cerca y perdonadme, pero es que me está molestando esta y la voy a subir aquí un poco. Entonces, imagínate que mira, esto es nuevo, pero esta es mi perra que me está dando el coñazo, ¿vale? Es buena oficina, ¿eh? Bueno, imagínate, basta. Imagínate que, por ejemplo, pues tú vendes un producto de e-commerce dentro de tu web que te pueden comprar, ¿no? Un libro, un libro sobre las tendencias de e-commerce o cómo vender con una web bien hecha en 20 pasos, o sea, que está de moda todo esto en 10 pasos, en 5 días, en 3 horas y es un producto, es un infoproducto que te compran. Imagínate que tenemos un e-commerce dentro de tu desktop. Tú eres B2B, claramente, o sea, tú eres business to business, no eres business to consumer, no eres una empresa que vaya consumiendo al final, eres una empresa que va a otros empresarios o profesionales para que se hagan webs. Entonces, si vendes ese producto, puedes hacer un upsell, imagínate, haces una campaña dirigida a marketers o a gente de marketing o a empresarios que diga cómo hacer una web orientada a venta, cómo tener una web orientada a venta, los 20 secretos que nadie te ha contado. Toma ya un poquito de persuasión en el copy, en la redacción. Y lo regalas. Ya tenemos un captador. Cuando entran ahí, dices, oye, ahora que te has bajado esto, ya estamos en un funnel, en un embudo de automatismos. Ahora que te has bajado esto, ¿qué te podría interesar? ¿Un e-commerce? ¿Una web sencilla? ¿O te podría interesar que te haga una web sencilla por 90 euros? Durante 24 horas puedes elegir que por 90 euros te haga una web sencilla de una página, One Simple Page. Estás haciendo, fíjate, estás haciendo un upsell de producto porque entra por un producto gratuito o por dos euros, que es el libro, y en la página de compra le dice, oye, si lo quieres junto a una página, te costará los dos euros más 90 de una web que vale 200 normalmente. Ya estás haciendo algo automáticamente y ya estás haciendo todo automáticamente con sentido y es posible que con ese upsell esa persona te compre. Si no quieres hacer la estrategia del upsell, quieres hacer la estrategia de segmentación, pues le puedes decir, oye, gracias, si estás interesado en cómo funciona un e-commerce o estás interesado en cómo montar una tienda en Amazon, que también es un sector que podría ser interesante, pulsa aquí o pulsa aquí. Fíjate que esa persona que entra por un producto gratuito o producto de bajo coste, de tripwire, de asequible, te va a pinchar en el email que le envías de gracias, te va a pinchar en e-commerce de Amazon. Tú le vas a poner tag Amazon y ya sabrás por dónde coge a este. Este tiene interés en montar algo en Amazon, una tienda en Amazon, que es diferente, como tú bien sabes, a montar un e-commerce. Mari Carmen, no sé cómo lo llevas, no sé si me he explicado bien porque en breve hacer así un plan de marketing corto en cinco minutos dentro del mundo de la automatización, que de per sí es un poco de polvorón en el desierto, un poco difícil de masticar, pero ahora de verdad se va aclarando porque ahora lo vamos a ver de verdad en mi Active Campagne en una página mía, no de un cliente, que es mía propia, con lo cual os lo puedo enseñar. Pues cuatro ideas que me refrescan. Pues nada, de nada, Mari Carmen, encantado y que te sirvan. Ya sabes que lo importante es enfocar, no podemos hacerlo todo y que no abramos nuevas ventanas de Windows que al final haremos mil cosas mal y no una bien. Pero el saber cuál es la que tengas que hacer, defínete una mini automatización. No tienen por qué ser complejas. Ahora os iba a empezar con la complejidad de Active Campagne. Bueno, no os asustéis. Es el cuadro de mando, se le llama Dashboard. Que no cunda el pánico porque no es complejo. ¿Vale? Es como todo. Tiene su complejidad, ¿no? En la izquierda, parece que estamos haciendo la alineación de un equipo cuando en el estadio, ¿no? Con el número uno, los contactos. Hasta ahí bien, cualquiera que haya usado el MailChimp o un producto de email marketing, pues sabe que hay una cosa que se llama contacto, ¿no? No me meto. En el número dos, las campañas. Bueno, una campaña de email porque Active Campagne originariamente era una, como MailChimp, un trasto de emails. Luego se cambió a automatizaciones y ahora incluso es un CRM. Depende, tiene mil maneras de usarse, ¿no? CRM es una relación de clientes, tal, pero bueno, vamos a bajar a otro día y otro curso. Bueno, ahora que mi perra no me mierda, no me muerda los zapatos, voy a hacer. Juanjo, perdona, te interrumpo mientras. Pregunta desde la Comba Productions si el dashboard es una aplicación de escritorio o web. Es web, es un software as a service. O sea, quiero decir, veis aquí arriba pone foro vacacional que es una empresa mía que tengo, o sea, que activehosted.com barra overview. Es todo S a S, o sea, está en la nube. Tiene una aplicación también, un aplicativo de móvil con el cual tú puedes usarlo como CRM, sabes quién se ha suscrito, quién ha pulsado un enlace, pero bueno, efectivamente no es, hasta donde yo sé, todavía no es un, no es, no es un aplicativo. No es un, si es eso lo que me preguntabas, ¿eh? Supongo que sí. Sí, contesta que sí. Vale. Bien, entonces, aquí tenemos las campañas, nada nuevo bajo el sol, hacer campañas, las automatizaciones, que es lo más bonito del mundo mundial, conversaciones, porque también a través de ActiveCampaign puedes poner el pop-up que está en tu web para mantener conversaciones cuando el tío esté visitando, imagínate qué chulada. El tío entra en tu web y automáticamente tú detectas que entra y generas una conversación con él, con un chatbot. Dice, hola Pepe, ¿qué tal estás? ¿Te puedo llamar algo? ¿O has visto esto último? Porque sé que te gustan los camiones. ¿Has visto este camión? Y el tío, desde la web, visitándola, ya estás comunicándote con él. Es magnífico. Las listas, tú puedes organizar tus contactos por listas. En este caso, pues como yo tengo, pues empresas, clientes míos y también tengo empresas mías y cosas mías, pues hay una lista de LinkedIn Tutorial, que es un curso, una formación mentoría que tengo de LinkedIn y hay otra lista de un cliente, hay otra lista de foro vacacional, que es la que vamos a ver, hay otra lista de un cliente, entonces cada lista tiene su desto. Perdona, preguntabas, Pedro, dime. Víctor, te preguntas y antes de que te prosigas, por eso te interrumpo, si tiene base de datos de clientes, si serviría para una agencia, es decir, si puede tener bases de datos de clientes, plantillas, automatismos separados al 100% por diferentes clientes. Lo tienes. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, aquí hay dos cosas. Yo siempre recomiendo por la limpieza de lista, aunque me, os envío al webinar de cámara que hicimos sobre email marketing, pero siempre, siempre, siempre intentar que la gente se registre en un formulario de ActiveCampaign directamente en la maquinita, porque estos son americanos, entonces si ven que se registran aquí directamente, dan como que el contacto es buenísimo de la muerte, que no es spam, que no ha sacado ninguna base de datos y que voluntariamente accede a esto, con lo cual el correo le llegará y la puntuación de la lista será mayor y el resto de correos también llegarán. Si nosotros, no sé si, esa es la respuesta, pero tengo otra, si nosotros lo que hacemos es embutir ahí dentro, subirles, que podemos, el Excel de base de datos de otras plataformas, pues bueno, nos va a preguntar oye, ¿esto de dónde viene? ¿Esto es serio? ¿Esto es no sé qué? Le vamos a decir que sí, pero él se lo va a creer a medias y hará una entregabilidad un poquito medio pensionista por ver a ver si somos spammers o no. Entonces, mejor que se vayan formular. ¿Que lo tenemos ya hecho? Pues lo mudamos sin problemas y vamos intentando cogiendo calidad en los envíos. La segunda pregunta era si podemos segmentar por intereses. Sí. Nosotros podemos enviar al estilo de Mail, si hay otros programas de este estilo, podemos enviar por segmentos. o sea, si tenemos clientes que les gusta una cosa, clientes premium o clientes tal, pues se va, puedes convertirlos en listas automáticamente. Imaginaros en el caso que os decía antes de que alguien ha dicho que quiere camiones. Yo puedo decir un automatismo aquí dentro que diga, oye, todo el que tenga interés en camiones y que tenga la etiqueta de camiones, lo pones en la lista de camioneros y crear una lista de camioneros. Lo veremos ahora y veréis que es más sencillo de lo que parece. Aunque como todo de la vida hay que ponerse a ello. Víctor te comenta que la respuesta le ha parecido interesante, pero también pregunta si puede activar, si puede usar ActiveCampaign para gestionar a varios clientes y tener la base de datos de cada cliente independiente. Sí, sí, sí. De hecho, yo aquí lo tengo como vas a ver. De hecho, simplemente son, o sea, tú haces un formulario diferente, ponen los datos de ese formulario. Hombre, yo siempre a mis clientes y ahora entre colegas, lo que abro siempre es les abro por tema no de protección de datos, que esto también lo cumple, sino que por tema de sanidad, digámoslo así. Y no hablo de COVID. Entonces, vamos a ver, yo a mis clientes les abro una ActiveCampaign o les abro un ManyChat o les abro una cuenta en Zapier. No me la quedo yo como agencia. Porque luego, imagínate que ese cliente se desconecta o no te paga o simplemente deja de esto de momento o ha cogido a alguien que lo va a hacer en su casa o está descontento con tu servicio o no puede pagarte o X. Esos datos son de tu cliente y hay más transparencia ahí. Entonces, simplemente le abres la cuenta y le montas el tinglao ahí. Mejor eso que no quedarte tú con los datos del cliente porque eso puede llevar a controversias. Aunque, de hecho, en el formulario de captación tienes que poner la parte legal y ahí me remito a lo que la Cámara de Comercio tienen bastante información al respecto, tienes que decir que esta base de datos pertenece a ¿qué pertenece? ¿a ti como agencia o al cliente? Y ahí entramos ya en una disputa o a ambos dos. En mi opinión es más es más transparente que le abras una tip campaña al cliente. Entonces, ¿por qué? Porque luego lo puede usar él. De hecho, seguramente muchos clientes tendrán gente de marketing que también paralelamente podrán ver cómo está ese tema y de hecho como es un CRM el director comercial podrá tener la aplicación de ActiveCampaign y poder saber cuándo hay un cliente para poder llamarle desde la aplicación etcétera, etcétera. Perdonar, voy a toser porque si no... Bueno, pues esto es el mío particular donde tengo clientes internos por decirlo de alguna manera. Tengo el sitio donde están los formularios. Luego me voy metiendo en cada... Esta máquina va lenta. El proceso no es rápido. Yo tengo un buen internet pero veis que va un poco lenta. No sé, supongo que es un fallo que tienen pero bueno. Y luego están los reportes. Hasta ahí bien. Entonces, nosotros tenemos una página de contacto, tenemos campañas, tenemos automatizaciones y reportes. En este cuadro de mando que veis, pues, veis información de la tendencia de contactos, las campañas que se han hecho, las plantillas, los mejores contactos, los que más han interactuado, los que tienen una puntuación personalizada alta, etcétera, etcétera. Perdonar, se está refrescando. Ya os he dicho que a veces tiene esos pequeños gaps. Vale, tengo que meterme en cuáles son los más cualificados. Tendría que hacer eso que no lo he hecho de momento. Pero bueno, me voy otra vez al cuadro de mando. Perdonar, no me quiero enredar mucho en la herramienta sino que vamos a hacerlo fácil. Fijaros que en este cuadro de mando aquí a la derecha yo veo que hay un enlace abierto. O sea, esta persona ha abierto un enlace cuatro días atrás. Este se suscribió, yo no sé quién se ha suscrito. No sé, mejor dicho. Entonces, yo voy sabiendo cuándo van abriendo enlaces. ¿Vale? Evidentemente, uso uno que esto en un cliente normal esto se produce cada día, no 25 días atrás. Entonces, aquí pasan cosas y yo sé lo que pasa. A ver si puedo meterme en alguno que... Bueno, vamos a ver. Este buen señor Miranda. Este señor se suscribió, ¿vale? Como no pone ningún dato de apellidos, no los pido en esta base, en esta... Me he metido ahora en el contacto para que entendamos un poco la información del contacto y vais a ver cuando se cargue esto pues toda la información que tenemos. Este señor es de Miranda, pues no sé nada y aquí tengo todo un historial. Maybe later. No tengo el CRM activado, pero fijaros que se suscribió a una lista de LinkedIn se automatizó, se envió la campaña, se ha vuelto a enviar otra campaña y se automatizó, se finalizó la campaña. No ha hecho ningún click justamente, ¿no? Pero aquí tengo los detalles de esta persona y a medida que yo puedo añadir todos los campos que quiera. Yo aquí tengo todas las actividades que ha hecho y si ha hecho algún click, ¿vale? Entonces, es un CRM realmente. Los tratos que tengo podría empezar un trato si tuviera un CRM aquí metido y poder decir que este está caliente, que le he llamado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podría enviarle un email ahora mismo, añadir una nota de contacto, podría enviarle una campaña, bueno, simplemente que quería un poco pasearme un poquito por ahí. Y luego aquí tengo pues de los contactos, pues los podemos dividir por listas, por etiquetas, aunque está cargando, no me gustaría que se vieran los datos, pero como todos son de fuera de España, pues tampoco, bueno, no veo que, a mí a veces se te cuela spam, ¿no? Pero fíjaros, aquí tengo etiquetas. ¿Qué etiquetas? Pues hay un montón. Si este cliente es de Andalucía, de Canarias, si ha hecho el curso, si quiere consultoría, si es un TRIWIRE, si ha metido en la agenda, en qué etiquetas le hemos puesto, por ejemplo, en qué lista está. Yo lo puedo segmentar en B2B, en COVID, en formación, en formación vacacional, en LinkedIn, estos son productos míos, en plan de enfoque, vender a empresas, en YouTube, según la lista. Bien, nos vamos a contactos, no quiero, estamos en la página de contactos, yo tengo la información de cada uno de estos contactos, etcétera, etcétera. Y luego tengo las campañas, me voy al botón de campañas, vale, y preguntando mientras tanto, y aquí vemos simplemente las campañas que hemos hecho, vale, aquí vemos las campañas, a quién se ha enviado, a 508, plazos límite 20%, rutina, hay un reporte, quién ha clicado, quién no, nada nuevo, simplemente es un gestor de correos electrónicos, etcétera, etcétera. Y vamos a las automatizaciones que son precisamente lo interesante. Ahora sí que entramos en automatismos, ¿vale? Hasta aquí es un gestor de correos, etcétera, etcétera. Había más preguntas, vale, de nada, Víctor. Bien, aquí hay un webinar, aquí hay un linkeders, voy a ir a uno que es bastante interesante, plan de empuje, voy a la de foro vacacional. A ver si encuentro aquí, está el cuarto, me puede, perdóname un segundo, porque tengo que buscarlo, es uno que se llama bienvenida. Bueno, ya tenemos una página que habla sobre alquiler vacacional y la gente que se suscribe, pues, le pedimos una serie de información y con esa información, pues, nosotros le metemos en el formulario, ellos se meten automáticamente. Bienvenida y autoridad no es otro. Perdóname un segundo que voy a buscarlo. Venga, buscar automatizaciones y foro vacacional. A ver, para hacer este curso, como veis, hay información que yo puedo dar porque sé lo que estoy dando, no puedo enseñar los embudos de clientes míos ni que salga mucha información, pero bueno, vamos a ver. Buscar automatización. Vale. Si no, pondré una sencilla, ¿eh? Tampoco cualquiera. Venga, webinars en medio. Segundo, no sé a vosotros, pero a mí me va bastante lento. Vale. Imaginaros, yo tengo un PDF, las 10 pautas para incrementar un 30% de los ingresos. Voy a entrar en esta automatización donde hay, donde están actualmente 155 personas. Es una automatización de un solo email, esta información que nos da. Entonces, vamos adentro. Esta es la primera después de una campaña de bájate un PDF sobre pautas para conseguir un 30% más en adquirir vacaciones. Vale. Entonces, automáticamente la gente que se inscribe, y ahora sí que ya vemos un poco cómo funciona de manera real y gráfica, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué dice aquí? La persona que se inicia la automatización cuando a alguien hemos etiquetado que solicita un PDF concreto de las 10 pautas. Esperamos de que tiene la suscripción confirmada. ¿Qué significa? Que le enviamos un email que a veces entra en correo lo deseado y estos 159 no han seguido con el proceso, están en cola porque no han confirmado la suscripción. Poder ser spam, ¿eh? Cuando confirman la suscripción, le enviamos un email, enviar un email lo prometido, aquí tienes tu recurso gratuito. Ahora veremos el email. Luego, espera una hora y lo introducimos en otra automatización y finalizamos la automatización. Este email es este de aquí. ¿Vale? Lo editamos si queréis y lo veis. Es un email que lo vemos aquí. Hola. Bueno, lo vemos aquí. Es que me va un poco lento, no sé si deberíais ver. Vale, se está abriendo ahora el editor de emails, ¿no? Entonces, aquí simplemente les digo, oye, gracias, hola, nombre de tal, muchas gracias por interesante nuestra guía, aquí la tienes, descárgatela, marketing, actualiza tus datos. Bueno, hasta ahí bien, guardar y salir, lo podría editar y ya está. Entonces, sí, y vuelvo otra vez a la automatización. Vamos a ver. Perdonad, pero es la que es importante. Bueno, esto es una pequeña automatización. Hay más, pero fijaros que cuando han abierto esto, esperamos una hora y lo metemos en otra que se llama bienvenida y autoridad. ¿Vale? Nos vamos a la bienvenida a autoridad. Vale. En esta automatización de bienvenida y autoridad es otra automatización diferente donde empieza lo siguiente. Me voy a bienvenida a autoridad y lo veréis. Luego construiremos una automatización, la de Mari Carmen, por ejemplo. Bueno, vamos bien de tiempo. Perdonad el lag. Bienvenida y autoridad. No sé si es mi internet o si es el de esto. Formulario 33. Vale. ¿La idea cuál es? Aquí tenemos automatización cuando leen una cosa, le salta la automatización, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a exponeros mi última automatización si no encuentro esta. Bienvenida y autoridad. MQL, newsletter, plan de enfoque, hay más. Bienvenida a suscripción. Mira, esta es la que yo estaba buscando. Esta es la típica bienvenida a una suscripción. Y ahí quiero explicaros cómo estoy vendiendo de manera automática según los intereses de cada persona que se mete en se suscriba a un boletín o baja concretamente un producto. El contacto se suscribe a una lista que hemos hecho de foro vacacional. ¿Podríamos añadir un nuevo desencadenante? Sí. Cuando yo le doy a clic añadir un nuevo desencadenante, perdóname un segundo. Vale. Seleccionamos el desencadenante. O sea, la palabra es que es algo que desencadena que salte este automatismo. Por ejemplo, que visite una web determinada, que haga clic en un sitio determinado o que, pues, que hayan pasado, que tenga una etiqueta determinada. Son tres desencadenantes, ¿no? Estamos en este automatización que yo le he dicho, oye, el contacto se ha suscrito a la lista porque yo se ha metido en foro vacacional.es y ha dicho, quiero información. Le hemos pedido información, quieres suscribirte y le envío un email de bienvenida, que es este de aquí que veis a la izquierda. No lo voy a abrir porque se ralentiza. En este email le damos la bienvenida y le decimos en qué podrías estar interesados. En seguros para alquiler vacacional, en cómo funciona la declaración a la policía a los inquilinos, en aumentar tu marketing en el mundo del alquiler vacacional, te podría interesar las noticias sobre mejorar la energía de tu casa en el alquiler vacacional. Como veis, veis una lista de cosas todas linkables. Es en el email de bienvenida. Bienvenida, ¿vale? Aquí te enviamos un recurso en el email que es un PDF sobre cómo a facturar un 30% más con unos tips, unos cursos y también si te interesa esto. Cuando estas personas hacen clic en energía, les salta un automatismo sobre energía y les enviamos una oferta sobre mejorar la energía con una compañía X o el seguro. A los tres días recibe este email. A los tres días hacemos un condicional. Ha abierto la campaña, mejor dicho, no ha abierto la campaña bienvenida. O sea, no la ha abierto, aunque pueda parecer un poco liante. Sí, no la ha abierto, pues se la enviamos. Se la volvemos a enviar a los tres días. Y luego ya pasa automáticamente a esta segunda opción. Que la ha abierto. O sea, ha abierto. Sí, la ha abierto, aunque ponga aquí que no, es porque lo he hecho al revés, por un motivo. Pues esperamos una semana y lo suscribimos a otra lista que se llama COVID-19. Y en esa otra lista pasan cosas. Fin de la automatización. Entonces, yo solo tengo que hacer entrar gente en mi página web, en todas mis páginas en forovacaciona.es hay noticias. Y en esa noticia le decimos bájate a un PDF que te ayudará y es verdad a facturar un 30% más si haces las cosas que te decimos. Cuando se lo bajan entran en un formulario y se inscriben en la lista de foro vacacional. Y automáticamente cuando se inscribe en la lista de foro vacacional se automatiza esto. Yo no hago nada. Si el tío dice que quiere energía porque ha detectado interés en energía me voy a a la automatización de energía o la de seguros como tenemos un acuerdo con seguros interesantes para alquiler vacacional con una propuesta interesante pues nos vamos a la de seguros. Otra vez me voy al final porque es de las primeras. Lo de ahí la de seguros está aquí. Me están encontrados rápido. yo ahora mismo podría haber gente no estoy haciendo campañas porque insisto son webs que tienen sus momentos pero fijaros aquí que esta es la web de seguros ¿vale? ¿Cómo se inicia esta automatización? Se inicia por el de la izquierda. El contacto visita la página foro vacacional propuesta seguro obligatorio y responsabilidad civil. Dos. El contacto hace clic en un enlace de un correo electrónico que le hemos enviado que ponía seguros. Tres. El contacto visita una página también que habla sobre cómo proteger tu casa de aquelidad vacacional cuando sucede algo. Coincide además o sea entran por esta automatización cuando pasan estas tres cosas o una de estas tres mejor dicho hay otra más pero no me no me no me no me explayo les pregunta a la máquina oye ¿tiene la etiqueta de seguros? Porque este porque igual este contacto ya ha entrado en esta automatización y le estaríamos enviando un mail cada día no la tiene bien entonces se la añadimos añadimos etiquetas seguros ojo y me notifica a mí que tiene interés notificar con un email a mi a mi correo que esta persona tiene interés espero dos días más y le envío un email que lo tenéis a la izquierda oye tenemos una propuesta interesante que hacerte para que tengas tu casa asegurada con responsabilidad civil que como sabes no basta el seguro de hogar y mucha gente todavía no lo sabe si quieres clica en la oferta o no cliques sigo espero dos días lo ha abierto porque no tenía tiempo pues si lo ha abierto finaliza automatización no me meto más con él no lo ha abierto se lo vuelvo a enviar espero dos días hasta finalizar la automatización ¿qué sucede? que si esta persona si tiene la etiqueta del seguro se le vuelve a hacer la oferta no se le no se le no se notifica también deberíamos quitarle la etiqueta de seguro si no tiene interés muy bien ¿ha abierto la campaña de seguros? si pues finaliza la automatización pero yo aquí le puedo añadir otra cosa es decir le puedo decir que ese contacto por ejemplo en contactos le puedo eliminar la etiqueta de seguros por ejemplo elimino la etiqueta entonces oye esta persona no ha hecho nada en la campaña luego pues voy a quitarle la etiqueta de seguros no se la voy a quitar pero podría hacerlo luego haremos un embudito como toca como veis son diferentes automatizaciones que te permiten que a ver en el email que le enviamos va directamente a la página de ventas y yo ni lo sé y de repente me salta hemos vendido algo perfecto oye y mientras tanto estoy segmentando al cliente tiene interés en seguros tiene interés en un programa de marketing para adquirir vacacional tiene interés en energía o no tiene interés entonces en los contenidos que le enviamos a esos clientes decimos oye vamos a enviar un contenido nuevo que ha salido una ley nueva sobre los seguros en el que iré vacacional ¿a quién se lo enviamos? con una oferta nueva que es muy buena pues primero a los que tienen interés me voy a a otro automatismo que tengo aquí que es LinkedIn y luego haremos un automatismo de quien quiera apuntarse al mismo preguntas por favor tienes dos en el chat y luego alguna más pero si te miras el chat si no te las leo Mari Carmen no 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 me lo leo no creo que puedo acceder a eso y una de Mari Carmen y otra de Jolie vale dentro de mi cuenta de ActiveCampaign pregunta Mari Carmen ¿puedo gestionar otras cuentas de automatización? es decir ¿gestionar varias cuentas de clientes? sí bueno creo que he contestado antes sí evidentemente cada formulario es un cliente lo que sucede es que cuando aterriza fíjate el nombre de arriba cuando aterriza aterriza en una página que aunque tú le llames forovacacional.com pues siempre será el nombre de tu y no queda muy bien que digamos mejor que insisto que le abras una ActiveCampaign al cliente porque es propiedad del cliente te evita hacer luego la mudanza queda todo miel sobre queda todo negro sobre blanco hay transparencia total si el cliente ya no quiere tu servicio de Mari Carmen como no pueda creer los míos pues eso es suyo no es tuyo y no hay dudas y además la página que ves aquí arriba que estoy señalando que pone foro vacacional ActiveHosted.com será nombre de cliente no Mari Carmen ActiveHosted.com o sea tú tienes un usuario será Mari Carmen ActiveHosted.com hombre no queda bien que tu cliente Mantas Pérez cuando la persona aterriza en la web la URL que vea aunque se puede modificar se puede cambiar ponga MariCarmen.com vale entonces más preguntas no sé si no sé si te he respondido a eso bueno vamos a ver Holly bueno me voy por ahí Holly Beneman me pregunta dentro de mi cuenta ActiveCampaign bueno perdón si el correo está construido dentro de la automatización no en campañas y después quieres buscar fácilmente los contactos que hay en el correo bienvenida conviene siempre poner etiqueta después de una acción completada vale si el correo está entiendo que los correos aparecen también no en campañas efectivamente son correos que están ahí pero tú puedes encontrarlos porque son como vuelven a ser una plantilla quieres buscar fácilmente los contactos que han abierto el correo bienvenida conviene siempre bueno los que han abierto el correo bienvenida los tienes en la lista o sea una persona que entra en bienvenidas porque ha rellenado un formulario al rellenar el formulario lo metes en una lista y recibe el correo tú puedes decir quién ha abierto el correo de bienvenida tú puedes hacer una campaña también puedes ponerles una etiqueta efectivamente lo que quiere decir Holly es que yo podría poner el automatismo de bienvenida de que esa persona pues ha abierto el correo de bienvenida entonces podría ponerle me voy a la automatización otra vez para que lo veáis si queréis ¿vale? perdona que te interrumpa mientras oye para facilitarme a mí creo que a Juanjo también usar en vez de preguntas y respuestas solo el chat si no os importa ¿vale? enviado a todos y yo lo se lo paso lo veremos mejor si no bueno yo voy viendo las preguntas también sin problemas pero me sería más sencillo si utilizáis todos el chat por favor vale aquí veo que también hay preguntas de gente que tiene cierto que ya usa la herramienta voy a intentar responderlas la intención de este webinar es un poco introductorio aunque insisto voy a voy a intentar responderlas ¿de acuerdo? lo que decía Holly en este caso era que los que abran el correo electrónico espero tres días no ha abierto la suscripción ¿qué tal? la ha abierto sí perdón en este caso es no porque insisto no está lo hicimos así de una manera pero es un error aquí dijimos las personas que no hayan abierto la suscripción si coincide se la volvemos a enviar pero los que es no esta condición es que han abierto la suscripción le voy a poner una etiqueta añadir etiqueta fíjate lo que hago Holly es simplemente añadir una etiqueta en contactos añado una etiqueta ¿de qué? de lo que le ponemos el nombre que quieras pues le añado una etiqueta que sea abierta bienvenida foro entonces ya está guardamos fijaros que esto ya queda en el proceso ahora gracias a la a la intervención de Holly el que me abra la etiqueta aunque puedo averiguar quién lo ha abierto yendo a la campaña diciéndole oye ponme seleccióname los que han abierto la campaña seleccióname los que han hecho clic aquí esto lo puedo hacer manualmente pero aquí fijaros que este apartado verde este apartado azul añade la etiqueta de que los tíos las personas que han abierto este email tendrán la etiqueta de que han abierto la bienvenida que está muy bien tenerlo así además no sé por qué no lo hice en su día supongo que para no cargar me de etiquetas este es una bienvenida la suscripción ya antigua entonces siguiente pregunta que es eso rojo que ha aparecido en la parte de arriba un aviso pone uno si debe haber debe haber efectivamente me he fijado debe ser algún error de que hay que refrescar algo el plugin seguramente de ActiveCampaign o algo por el estilo efectivamente bueno aquí está entonces a partir de aquí veis que aquí lo rojo debía ser que hay un error de conexión te ha saltado una de María José que te pregunta dice muy interesante estás comentando pero dice manejo un poco la plataforma pero no puedo entender cómo funciona la acción objetivo ni si se puede programar envíos a horas que no sea en punto bueno la primera pregunta los objetivos es a ti te interesa tener cuando hay objetivos alcanzados o sea puedes definir objetivo uno es que ha abierto el email uno objetivo dos es que ha abierto el email dos objetivo tres es que ha clicado un producto en cualquier email entonces tú puedes hacer un automatismo que diga oye cuando se produzca el objetivo uno el objetivo dos el objetivo tres pasa algo para eso sirven los objetivos también entre otras cosas y luego la segunda pregunta de María José era no, te decía que si se puede programar a horas diferente de las en punto o sea las 7.00 o las 9.00 si se puede programar creo que sí se puede programar de hecho puedes incluso hacer programación definiendo la UTC del usuario porque fijaros en el contacto que habéis visto antes que detecta donde está por la IP porque sabe que está en Cochalambla no sé dónde estaba entonces tú puedes decir oye detéctalo a la hora a cada uno en su horario a las 8 de la mañana pero no de España a las 8 de la mañana de cada UTC el tío que está en Nueva York o está en Quito pues lo recibirás 8 de la mañana no a tus 8 de la mañana de Madrid horario de UTC de España más dos entonces sí que se puede otra pregunta de María José también tengo una automatización para una webinar con una serie de mails de faltan 3 días 24 horas y no sé cómo automatizar y que entren en la automatización en diferentes puntos de la misma en función del día que la hagan en función del tiempo que falte la webinar no sé si lo he leído correctamente María José es una pregunta un poco avanzada pero se puede evidentemente aquí Campaña está preparadísimo para tiempos de webinars y que suceda eso yo estoy leyendo ahora el chat a ver faltan 3 días faltan 24 horas faltan 24 horas no sé cómo que entren en la automatización en diferentes puntos de la misma en función del día que la hagan bueno tú puedes arrancar el automatismo en un día concreto pasa que es una automatización de webinar lo que quiere decir María José es oye yo quiero que esto arranque no cuando han entrado al cabo de 24 horas no quiero que arranque el 3 de septiembre claro que lo puedes hacer el problema de esto es que el 3 de octubre eso ya no te va a funcionar cuando te entre alguien en un embudo del 3 de octubre el orden que le has dado es el 3 de septiembre con un poco de suerte lo puedes arreglar para que sea el 3 de septiembre pero del año 22 pero bueno sí se puede hacer y esto sí sobre todo en función del tiempo que falta para el webinar también y tiene tiene esa opción de hecho hay plantillas para webinars dentro de ActiveCampaign te sugiero que te a mí no tengo tiempo de leerlas pero tienen un boletín magnífico con plantillas que te descargas solo tienes que cambiar de inglés a español y bueno es un plug and play muy bien hecho pero hoy no además debería meterme un poco más en profundidad en lo que me estás comentando y hoy no lamentablemente el tiempo nos corre no es un especial ActiveCampaign es para que veamos las posibilidades que tiene la herramienta este por ejemplo es otra no sé si te respondo María José lamentablemente si puedo programar este 745 me preguntas creo que sí casi estoy convencido que sí me dice que la coma se refería a otra con eso rojo tiene todo el aspecto de un aviso apareció encima la primera acción vale la curiosidad sí creo que efectivamente ese punto rojo es que no está funcionando algo en la web quiero decir que a lo mejor el plugin no ha conectado no está actualizado es un problema gracias por avisar es una automatización que tengo un poco medio abandonada medio pensionista pero que bueno de repente van saliendo van saliendo cosas entonces yo insisto que estoy usando mi propio programa para evitar destapar cosas de clientes míos y yo insisto abrir una ActiveCampaign a cada cliente es lo mejor por muchas cosas no solamente por protección de datos sino para porque el nombre salga también que sea que tenga un poquito de look and feel interesante del tema de marca de nada Victoria y de nada la coma de nada bueno esto es un yo tengo un curso de LinkedIn Tutorial Inventoría y bueno y en este es un este es un un simple una automatización que la gente se suscribe a una lista y yo aquí ¿qué novedad te he puesto? que cada vez que alguien se suscribe a la lista añade una línea en un Google Sheet en un formulario de sus datos yo he abierto un formulario dentro de juanjo.mcm.cm que es mi empresa y en ese formulario lo he llamado LinkedErs y cada vez es otro tipo de automatización alguien se suscribe en la lista para recibir información sobre cómo se usa LinkedIn para vender en B2B y tal fenomenal automáticamente no solamente los datos que me pone aquí en esta lista de nombre apellido móvil y lo que yo le pida sino que también tengo los datos en ese Google Sheet lo he puesto como anécdota también es importante cuando se suscribe le envío un primer mail donde le cuento pues en breve y le cuento algún truco luego está el copy hay herramientas de sucesiones de email que persuaden pues en principio le das la bienvenida con algo de valor le dices que va a recibir un siguiente email donde le vas a explicar un caso de éxito luego le vas a seguir con un siguiente email donde le vas a decir en qué podría estar interesado luego de autoridad donde le dices oye yo he sido muy bueno he hecho esto y me funcionó muy bien y luego al final le dices le intentas vender en un siguiente email oye te interesaría esta mentoría o te interesaría estoy quiero decir no todo es automatismo hay que poner un poco de persuasión también en el caso de la venta pero bueno insisto que yo a estas personas que se han suscrito a la lista de LinkedEners pues podría decir añadirles que tienen interés en Linkedin les podría de hecho añadir una etiqueta estas son las opciones que nos da las acciones de las automatizaciones opciones de envío ¿qué puedo hacer? puedo enviarle un email o sea A se suscribe a A se suscribe a bueno voy a empezar por arriba perdonadme es un poco caótico pero la intención es que veáis que no es tan complicado y que a ver si me puedo saltar vale mirar qué tipo de desencadenantes puede haber añado un desencadenante más lento más lento que el caballo del malo yo sé que los que usáis ActiveCampaign os pasa esto que se ralentiza mucho entonces fijaros los desencadenantes que tenemos aquí y los leo porque la pantalla tal una persona se suscribe a una lista que cancela una suscripción que envía un formulario que ha abierto un email o lo ha leído que ha hecho un clic en un enlace determinado que si quiere autobuses o quiere motos que ha visitado una página web concreta que ha grabado un evento que ha compartido un email que ha reenviado un email o sea tú puedes decir oye a todos los que compartáis este email ahora ya son técnicas de growth hacking os voy a regalar este libro os voy a enviar un bono de 20 euros para que os gastéis en mi tienda no importa hacer malabarismos si esa persona reenvía o comparte ese email que aquí están los desencadenantes automáticamente puedo decirle cuando una persona reenvíe este email le envío un libro y le pongo una etiqueta de premio o sea y ya estamos entrando en el mundo del growth hacking pero de manera facilísima yo le envío a un cliente le envío un email una campaña bienvenidos a la reentré del colegio de septiembre oye os envío una información que puede ser interesante cómo trabajar linkedin para vender más si la compartes te voy a enviar un libro un pdf donde comparto mis 25 casos de éxito más importantes gracias un abrazo cordial hasta luego Lucas luego hago un automatismo que diga los que han compartido este email se le envía un mail a los dos días o al día donde se le envía ese pdf y todo de manera automatizada a todos aquellos que compartáis un mail bueno sigo con los desencadenantes se añade una etiqueta imaginaros que yo he añadido una etiqueta hemos añadido una etiqueta antes a aquellos que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero Holly me ha dicho que ponga una etiqueta a los cables en el mail de bienvenida de foro vacaciones fenomenal así lo he dicho ¿por qué no decirles desencadenante de linkedin que no tiene nada que ver insisto pero cogerme la idea les digo oye a todos los que se les señala la etiqueta de ha abierto bienvenida lo entro en esta automatización pues lo haríamos así se le retira una etiqueta a todos los que se le hemos retirado la etiqueta de seguros que no están interesados se le entra dentro de esta automatización por ejemplo un cambio determinado cambio un objetivo es alcanzado y aquí podría poner este señor ha alcanzado un objetivo de x según la fecha aquí entramos precisamente en lo que nos pedía hace un rato oye el 3 de septiembre se activa esta automatización punto final basado en rss esto quizás es un poco más complejo os explico yo tengo un podcast tengo varios uno es como vender entonces yo ese podcast me da el rss o sea cuando yo actualizo ese podcast hago un podcast nuevo yo puedo hacer que automáticamente cuando ese podcast tiene una novedad se le envía un mail al cliente sin yo hacer nada más eso es el rss en cierto modo es la actualización de esa web ¿no? y no era un mensaje de sitio por ejemplo esa persona visita vuestra web le envía sus emails pero no contesta que es lo habitual pues le podemos enviar un ejemplo abandona un carrito de venta bueno es que tenemos aquí un montón de categorías desencadenantes las podemos en el menú de la izquierda separar por comportamientos y acciones e-commerce email y mensajes ventas y crm pero todas están arriba ¿no? incluso con sincronización de aplicaciones una novedad es que se puede sincronizar con whatsapp brutal pero para eso tenéis que pasar por 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 un programa que se llama messageverts u otros o sea estamos diciendo que si uno se ha suscrito en una lista donde le hemos pedido el móvil para que identifiquemos mail aquí podríamos poner un desencadenante que le enviamos un mensaje por whatsapp oye gracias por haberte suscrito nos has dado los datos estamos aquí para atenderte suscríbete a nuestro canal de telegram o a partir de ahora si quieres o te interesaría depende de nuestra estrategia de ventas todo de manera automática tío que se suscribo tío que se suscribe tío que lo mete en un canal de whatsapp para comunicar a través de whatsapp que es mucho más directo pero también ojo no hay que agobiar con flores a maría como se decía en la canción de sabina es decir vayamos por partes dijo ya que el destripador que hay que hacerlo con tiento y hay que estructurarlo con coco pero yo ya no me preocupo todos los que me entran en el mail todos los que tengan que hagan el click que me interesa estar en el whatsapp todos los que me hagan el click que quiero un camión los meto en el whatsapp del grupo de whatsapp de camión claro que sí que no quieren estar que se dan de baja no pasa nada por supuesto todo legal porque siempre pone la ley las que nos diga Bruselas si tenemos que meter el sum sum corda lo metemos el articto está pensado también para cumplir con toda la ley si alguien quiere suscribirse dejemos que se suscriba que sea feliz démosle contenido relevante démosle ofertas relevantes bueno seguimos ¿se ha abierto la primera campaña? sí objetivo link del un email la ha abierto fenomenal le enviamos ese segundo cuando ha abierto cuando ha cumplido el objetivo de abrir la campaña o imaginaros hemos puesto como objetivo de que ha compartido la campaña con un tercero ya tenemos ese objetivo ese objetivo el objetivo el objetivo link del uno email ok lo podemos usar en múltiples campañas y dentro de un año se me puede ocurrir oye los que compartieron los que cubrieron ese objetivo de compartir el email son prescriptores y yo me acuerdo ya que tengo gente que ha cubierto ese objetivo de ser prescriptores míos voy a hacer otra campaña para que sigan compartiendo y venga vamos entonces fijaros enviar un segundo email entonces yo aquí espero que ha espera hasta que ha abierto la campaña del segundo email fijaros que ahora tengo en cola cuatro puedo ver los contactos oye no estoy haciendo nada aquí tengo en cola dos más entonces yo les voy enviando un mail a medida entonces yo no les agobio cuando lo han abierto les envío el siguiente espero un día es una sucesión de persuasión en la cual yo les digo oye estás en email oye email el 45% de gente tiene que estar en linkedin porque es la herramienta oye el 90% de leads de marketers en Estados Unidos en Europa según estadísticas de Nielsen consiguen ventas a través de linkedin y luego cuando han abierto ese email les sigo educando oye ¿sabías que linkedin es una herramienta que te permite tal? mira te doy dos casos de éxito cuando han abierto ese email solamente cuando han abierto les sigo educando entonces claro lo que yo estoy haciendo es pasar de manera automática tráfico frío que nosotros llamamos gente que solo quiere información acordarosos del embudo que os he hecho los estoy convirtiendo sí o no poco a poco y les llevo a un itinerario en el cual les enseño les aprendo les genero autoridad que tengo en esa materia les explico y luego les hago una propuesta que les puede ser interesante o no eso ya depende de eso lo que no puedo hacer con alguien que solo quiere información es venderle directamente porque no está preparado nosotros eso lo llamamos toma palabra nurturing delito o sea vamos educando al prospecto que entra a través de automatismos incluyo incluso en este automatismo fijaros que no ha abierto la campaña espero tres días y le pongo una etiqueta perdona le pregunta ¿tiene la etiqueta guay? no sé por qué puse guay no la tiene muy bien pues se la pongo y va a otra acción que es le envío el mail bueno voy a pararme un poquito porque quizás esto sea un poco pues es una ensalada mental que os puede producir sarpullidos a lo largo del cuerpo y mente a lo largo de un par de días a los que no estéis habituados a eso me paro un poquito para preguntas y luego continuamos preguntar un poquito insisto que los que estáis avanzados lo veréis podéis preguntar cosas intentaré responder pero los que no están avanzados pues le preguntaba María José ¿qué tasas de apertura son buenas? bueno dependerá de cada cosa depende mucho a ver normalmente en email marketing hablamos de un 30% pero cada caso cada caso es un mundo oye yo si con un 5% de apertura vendo 2 millones de euros para mí es buenísima esa tasa de apertura en principio cuando yo consigo yo tengo por ejemplo una a través de Substack sin automatismo linkedinpost.es y ahí consigo las tasas de apertura del 80% son buenas sí pero porque porque doy contenido relevante depende depende de lo que nosotros queramos en nuestra lista de correos de tal la tasa de apertura cuanto más alta pues mejor es que es una tontería lo que he dicho se comenta también ah disculpa perdón 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 no sé si te he respondido lo siento la pregunta pero normalmente hay una estipulación depende de la industria pero un 30% pregunta adicional siempre lucho por ella comentando si es normal que vayan que si es normal que vayan descendiendo a lo largo de la automatización o sea esas tasas es normal que vayan descendiendo es normal es normal nosotros entramos desde la intuición de que un tío ha entrado aquí porque quiere un coche y nos ha dado los datos y luego le decimos si que quieres un coche un camión y luego al cabo de dos días recibe un sms y luego al cabo de un año porque ha visitado la página de automóviles recibe una llamada porque ha visitado la página y le enviamos luego hacemos una campaña del catálogo de coches y el tío igual no lo abre es que la gente no tiene por qué estar interesado perennemente en esto o sea quiero decir estamos en el mes de septiembre a mí me la trae el pairo que me hagas una oferta de un viaje de esquí en el mes de febrero no es el momento entonces es normal que bajan las tasas de interacción también es verdad que para tener lectores de nuestro producto por ejemplo mira yo soy usuario de Amazon Kindle de Kindle yo leo mucho y espero con avidez el email comercial de Amazon donde me indica que este libro te va a gustar porque los hijos de su madre aciertan claro porque ellos saben la tasa de lectura de los libros que compro los fragmentos que me bajo de qué temática son de qué autor y si estoy leyéndomelo de manera ávida en dos días o me lo leo pues chino chano en tres meses y lo tengo ahí medio abandonado como saben eso con un sistema como este mismo aunque más desarrollado de inteligencia artificial que al final no es inteligencia artificial la inteligencia artificial la programa como veis un humano en este caso de ActiveCampaign pues ellos saben perfectamente si me estoy leyendo a la triste o estoy leyendo un manual de filosofía cuántica y me van a ofrecer en el email que estoy esperando y recibir un libro que o Netflix en el Netflix tienes automatismo es el éxito de Netflix oye si te ha gustado esto que también tiene un sistema de email marketing en un 90% te gustará esta otra serie oye que ahora mañana por cierto hoy por cierto está la serie esta de 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 lo que Roma en el banco esto la serie que está bastante bien española entonces nos envía un email a todos para recordarnos que tal entonces oye bien los que hemos visto la serie completa recibimos ese email la tasa de apertura será enorme si envían ese email de que hoy empieza como se llama este el robo del banco esta antena 3 y luego Netflix bueno ya me sabéis cuál es la casa de papel vale si enviamos la casa de papel y esto que os sirva de ejemplo si Netflix envía la casa de papel a los que han visto documentales de National Geographic y han visto conciertos de Deep Purple mal andamos la tasa de apertura va a ser patética y muchos van a decir que Netflix es un spammer con toda razón del mundo si enviamos que hoy se estrena la quinta temporada de Netflix a los amantes de Netflix de la casa de papel los que lo han visto enterito o los que se han quedado en la segunda temporada o los que han visto series similares porque le hemos puesto una etiqueta de que han visto la serie de Line of Duty que tiene algo que ver con la casa de papel le hemos puesto etiquetitas de automatización pues la tasa de apertura será elevada ojo si el asunto si el asunto también tiene que ahí insisto que es Plutón Neptuno Urano si el asunto es interesante en la tasa de apertura es muy interesante que muy muy necesario que en el asunto y en el preheader en el primer texto que aparece después del asunto que es lo que vemos todos sí o sí en nuestro móvil en nuestro Gmail de pantalla sin abrir es lo que vemos tenemos que usar un buen copio y una buena reacción para atraer que hagan clic y que acaben de leer y luego nos sirve dos veces bueno estamos entrando en email marketing no en automatización más preguntas más preguntas y continuamos ¿cómo vamos de tiempo Pedro? 11 y 10 de tiempo bien bueno tenemos hasta las 11 y media al principio bueno me voy a meter entonces en otro proyecto si os parece finiquitamos un poquito no sé si has visto la de Gabriel la copa que dice Netflix muy cierto si buscas demasiado aparece aviso enseguida no te gusta nada de lo que te ofrecemos bueno al principio es un comentario más que una pregunta efectivamente Gabriel así es muy interesante ellos utilizan automatismos también de consumo los automatismos sirven para segmentar al cliente para detectar cuando un cliente está caliente para darle cada cliente lo suyo y también para que sin que un humano aparezca podamos hacer técnicas de cross selling venda cruzada up selling venta a un escalado superior o abandonos de carrito o reactivación de cliente imaginaos que hacemos un autobatismo de tengo una base de datos de 10.000 usuarios en mi e-commerce y puedo automatizar de que cuando un usuario no ha visitado en los últimos 3 meses mi web le envío un email con una oferta de lo que a él le está interesado eso es reactivar un cliente y todo eso lo hacemos de manera automática punto final no le requerimos de un humano quiero decir que lo hacemos una sola vez lo programamos una sola vez y ya nos olvidamos de toda la vida y el tío que dentro de 5 años esté 3 meses sin visitar nuestro e-commerce y puso que le gustaban los camiones volverá a recibir un sms un mensaje de whatsapp o un mail diciendo recibiendo un rss o una oferta de qué de temas de camiones la novedad de camiones y esto lo habremos construido hace 3 años y es un flujo que sigue funcionando en venta online evidentemente hay que estar atento fijaros que yo tengo un aviso ese aviso seguro que habrá enviado un email de que algo está algo falla entonces requiere de un mantenimiento o sea a todos vuestros clientes o a todos los que os penséis que una vez construido el funnel o el embudo o los varios hay que dejarlo ahí y ya soy feliz de la vida ojo que podéis entrar en un bucle de envíos a email y os pueden tildar de spammer ojo que a lo mejor no está enviando el email hay que echarle un vistacito estas son automatismos sigo si me permitís abandonamos ActiveCampaign es una herramienta que nos permite ojo crear formularios de manera muy sencilla y hacer este tipo de tal aquí no estamos haciendo un máster para conocer ActiveCampaign no es una herramienta fácil pero como veis sí es fácil de entrar luego hacerlo muy bien pues oye os invito a que lo hagáis es una herramienta brutal insisto lleva su tiempo la curva de entrada de aprendizaje pero luego una vez está hecho es una auténtica maravilla yo estoy vendiendo seguros de alquiler vacacional productos energéticos y no lo sé no sé cuándo se me produce la venta en este caso esto acaba en una venta y de repente pues como es un curso y una mentoría cuando entran en el curso clink clink fenomenal y yo que hago solamente hago tráfico para que vengan a suscribirse a esta lista de linkeders y el tráfico también lo pongo en modo automático bien pues ahí ya está el tema me tengo que preocupar sí me tengo que preocupar de que de que esté funcionando el automatismo de generar contenido nuevo de que de que el infoproducto esté funcionando de que cuando me llegue la información de que quiere la mentoría conmigo para que yo les gestione el linkedin o les haga un plan un plan de marketing y tal pues que me llegue el sms o el sms o el mail a mi mail diciendo oye fulanito dice que quiere esto o que me ha activado en mi calendly en mi y me ha bloqueado la agenda tengo que estar permanentemente vigilando que todo funciona vale vale como veis sirve para un consultor como para un e-commerce como para una empresa B2B y etcétera etcétera otro tipo de automatismos nos vamos a quedar corto Zapier que maravilla que hace Zapier Zapier junta aplicaciones y hace que las cosas pasen entre aplicaciones he abierto mi cuenta tiene es una cuenta que también les hablo cuentas a mis clientes esta es una cuenta particular no es ni premium porque uso muy poco pero aún así tengo algunos Zaps que así se llaman interesantísimos por ejemplo tengo que me añade contactos de Google desde una Excel Rows desde una Excel Rows vamos a jugar con este Zap que lo voy a activar vale bueno Excel Account is missing but required bueno no sé ni que Excel Account es esto me está diciendo que imaginaos en el automatismo antes hemos contado hemos contado que cuando entraban en una lista de LinkedIn automáticamente ponía en una en una línea los datos Juanjo Amengual email y móvil aquí le estoy diciendo que automáticamente cuando entren en una Excel Rows cuando entren en una línea de Excel de Excel de Google aunque es Excel es Google Sheet o en una línea de Excel en este caso pero puede ser de un un ojo de formulario de Google que esa es la intención me lo pongan en mi Gmail el dato o sea automáticamente el tío que se me meta en LinkedIn con toda la ley que pone ahí se me genera en mi lista de contactos de Gmail y automáticamente ya puedo acceder incluso en WhatsApp a él porque lo tengo en mi lista de contactos y no hago nada automáticamente un tío que me entra por Money Chat que es el chat de Facebook Messenger automáticamente lo puedo suscribir en una lista de ActiveCampaign automáticamente cuando hay una una New Facebook Lead Ads hay un lead nuevo de en una campaña que hice en su día de captación de leads en Facebook se me pone en un calendario de eventos de Gmail porque era un tema de B2B o sea alguien de una campaña de captación de leads de Facebook ha puesto sus datos Zap me junta Facebook con mi Google Calendar y en mi Google Calendar aparecerá automáticamente por el tema de gestión mío yo lo tengo ahí y yo lo voy atrasando para conectar con esa persona para mí es una cosa importante y lo pongo en mi calendar es una persona que ha dado positivo en la captación de prospectos en Facebook y automáticamente esto Zapier me junta las herramientas que haga falta no os vais a hartar de ver herramientas y de cómo se unan oye es que hago un post nuevo en Wordpress cuando publico un vídeo de YouTube en mi canal de YouTube automáticamente es que guardo una Trello es una herramienta de gestión de productividad y de gestión de tareas gestión de equipos oye cuando guardo una nueva tarjeta de actividad también se me pone en un Google en un Excel de Google en la nube cuando envío un Gmail bueno es que hay un montón estas son las que yo tengo activadas aquí y las tengo las activé pero vamos a a explorar que es lo más bonito entonces aquí podemos explorar las más populares vamos a poner las más populares y no os equivocaréis oye ¿cuáles son las más populares? pues podemos juntar que pasen cosas que cuando pasan cosas en Twitter nos la envíen en ese sitio ¿no? vamos a ver por ejemplo de Gmail venga las más populares de Gmail aquí las tenemos queremos juntar Gmail ya hay workflows que así lo llaman 2130 pero nos interesa que cuando alguien nos envíe un email vamos a juntar Gmail con Google Formulars con formularios de Google fijaros y él ya te pone podemos crearlo de cero pero él ya te pone templates que dicen cuando hay una nueva respuesta en un trigger when a new response cuando responden en una línea del formulario se le envía un email se envía un nuevo mensaje de email a esta persona imaginaos que tenemos un formulario a través de Google Formular que dice que la persona formula ahí que oye pongo mi apellido y le enviamos un email oye has puesto tu apellido aquí muchas gracias es una tontería lo que digo pero aquí están los más populares send email via Gmail for new Google Form submissions hacemos un formulario a través de Google donde nos hacemos una encuesta y ahí ponen el email automáticamente esto nos junta una cosa con la otra aquí pone los más los más populares pero queremos hacer uno nosotros vamos a hacer uno o sea ahí mirar los recursos que tenemos es que junta de todo entonces ahí podemos hacer una cantidad de automatismos brutal si es de coste hasta cierto punto te permite en modelo freemium tres tres automatizaciones de verdad es que mucha gente que esté usando esto va a decir este tío no me está contando nada nuevo pero si os viene de nuevo navegar por aquí porque os enseña tiene cantidad de podéis explorar mis aplicaciones por ejemplo a ver aquí tenemos las aplicaciones podéis explorar cualquier programa que hay en el mercado están todos oye es que yo creo que cuando me entre en mi wordpress en mi book si haga una compra quiero que el dato se vaya allí quiero que se aparezca en calendario una visita quiero que many chats estos son los que yo uso habitualmente veis tengo una conexión dos conexiones de gmail entonces decidme alguno va alguno en preguntas y respuestas o en chat que queráis que hagamos pues hay uno de marketing venga las más habituales de marketing si queréis que se os ocurra oye juanjo yo es que tengo pensado que cuando alguien en active campaign entre en un automatismo de que ha entrado en una determinada web de que pues o de que entre en facebook o de que haga un comentario en facebook o de que no sé lo que queráis vamos a twitter por ejemplo top marketing apps hay 699 aplicaciones no os las vais a gastar todas las más habituales salen aquí pero están habsford eventbrite linkedin google analytics oye es que quiero que que cuando está es que no lo sé webinar jam hay un montón de aplicaciones o sea google facebook todo interconectado bitly pinterest todas las redes sociales prácticamente buffer todos los gestores de de automatización de contenidos como buffer o hot suite estoy haciendo simplemente una visita rápida ¿no? sumo o yo que sé cuando imagínate que preguntarme alguna y la hago porque este es oye este es premium ¿ves? facebook custom audiences oye no sé pues vamos a usar sending blue que es una especie de active campaign ya os lo digo en linkedin venga vamos a linkedin me voy a las a los automatizaciones de linkedin más más habituales ¿no? oye las great pairing apps son todos estos linkedin con wordpress o con instagram muy bien voy a juntar linkedin e instagram no tengo ni idea de que me voy a encontrar ¿vale? junto linkedin e instagram no sé si es mi internet que va lento pero ahí entonces dice cuando en mi cuando he posteado una nueva en mi cuenta triggers o sea salta cuando hay una foto o vídeo que he posteado en mi cuenta y automáticamente lo postea en un update en linkedin es verdad que me vais a decir es que hay muchas aplicaciones que lo hacen esto es verdad buffer hot suite lo hacen automáticamente pero bueno es que justamente he puesto una red social pero hay mil oportunidades de automatizar procesos a través de Zapier hay otros if this then that if ttt hay otros que están funcionando muy bien Zapier es el más para mí es el más potente el más serio entonces se puede hacer interconectar que cuando pasen cosas en un aplicativo sucedan otras en otro como estáis viendo entonces más preguntas para esto porque ya llegamos a final y vemos many chat vale recomiendo workforce for you crea una 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 card una nueva card entre yo y en google sheet a la vez cuando yo envío un email que lo hayan abierto por ejemplo o crea una nueva carta entre yo cuando hay un calendario de eventos o sea aquí hay confluencias de flujo brutales imaginaros que alguien me cita en calendar me 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 bloquea en mi calendario una cita en mi calendar a través de calendly automáticamente los datos pasan en una en google formular en google sheet automáticamente además me envía un un aviso automáticamente se genera una una nueva una nueva actividad entre yo que es mi gestor de actividad y productividad y automáticamente además le envía un email por gmail de bienvenida y automáticamente además lo que queráis establece el automatismo entre todas las herramientas podría ser incluso automáticamente le envía una invitación de linkedin al contacto depende del api depende de de que lo que nos permita de lo que le permita zapier cada aplicación por eso hay que meterse en cada una pregunta Gabriel si en social media es bueno automatizar e intercontactar bueno vamos a ver los los social media son muy puñeteros ellos detectan cuando usamos de hecho lo que vais a preguntar estaba en ahora está en manichat he entrado en otra pantalla deberíais ver un automatismo que tengo hecho al uso vale lo tengo aquí bueno en general las redes sociales cuando detectan que estás interactuando con un api o sea con una programación o has interactuado con una programación en en a través de buffer o hot suite que son herramientas de que automatizan la gestión del contenido no les gusta ¿no? porque es muy fácil hacer spam yo le programa a hot suite o a buffer o le programo a zapier como habéis visto que publique cada vez que hago un estornudo y estoy disparando cada día y saben que eso viene de zapier entonces en general hacerlo orgánicamente manualmente tiene más engagement en según que redes entonces también estas redes normalmente no quieren que los posts que hagas sean con que te los lleves a tu web que es lo que quieres y lo que yo quiero también que vengan a mi web y que visiten mi web para trasear cosas etcétera entonces en según que redes es mejor poner imagen y contenido dentro de la propia red me explico y eso entramos dentro de otra área pero bueno ya que esta pregunta en Facebook es mejor publicar un vídeo dentro de Facebook subirlo que no poner un link de YouTube Facebook lo detecta Facebook no quiere que salgas de Facebook y tendrá más engagement más participación y visibilidad si lo metes todo en Facebook en Facebook si tú pones la URL la dirección de tu web de tu e-commerce pues publicas algo en orgánico al final en orgánico en las redes se está para pagar eso tenerlo claro si queréis que se os vea en las redes olvidaros del orgánico que está muy bien es muy bonito pero el tanto por ciento de gente que lo ve es muy pobre muy poca y ir a pagar y decirle oye pago cuánto vale el kilo de gente interesada en las motos que estén en mi localidad y pago y soy feliz y ellos son felices y todo el mundo contento y llegamos con el mensaje ya tengo a esta energúmena que me muerde y os saluda fervientemente como es muy mona os doy el saludo a través de mi energúmena bien es mi secretaria no sé si he contestado vale si os quedáis hasta el final os despedirá mi perra estamos en ManyChat ¿qué es ManyChat? los chats automatizados entonces ManyChat conecta Facebook básicamente y te permite hacer cosas automatizadas cuando alguien en mi Facebook Messenger o alguien pide información en mi Instagram que es este que os he hecho aquí yo le envío un mensaje automatizado o sea alguien en mi Instagram de LinkedIn Tutorial me envía una información yo le doy esta automatización que ahora también Instagram permite cierta automatización a través de Facebook Messenger pero esto va más allá es más completo ¿por qué? ¿qué pasa aquí? tiene un pero por evitar spamming por la ley de protección de datos etcétera cuando esa conversación pasa de 24 horas ya no podemos conectar con ellos entonces aquí por ejemplo yo tengo en contactos seguramente tengo LiveChat tengo a este señor que hace nueve días pero ya veréis que pone que no puedo hablar con él porque the last interaction with this user was more than seven days ago no puedo hablar con él porque Facebook no lo permite ¿vale? tengo los contatos que se están suscribiendo y cada vez que se suscriben o que pasa algo yo aquí le doy un automatismo y los automatismos se crean de manera pues muy fácil entonces cuando se aquí tengo cuando ponen determinada palabra o piden información yo de momento les pido esto evidentemente esto no está en marcha momento que dejo a mi perra que la estamos viendo perdonad son cosas del directo entonces fijaros que yo aquí le doy todo esto oye gracias por ponerte en contacto con el link del tutorial tal entonces yo le pongo otro automatismo aquí y le digo edito voy a editar el flow para que veáis que es fácil next step fijaros que aquí pone next step o pongo aquí que clica aquí next step venga le he enviado este automatismo y que hago ahora voy a abrir otro le envío un email o le envío una acción que acción choose next step o sea el tío después de haber recibido este mensaje yo puedo escribir la siguiente acción enviarle por ejemplo añadir un tag decirle enter tag ya tengo el link en empresas por ejemplo todo el tío que me conteste el link en empresas luego añadir otra acción el que tenga la etiqueta link en empresas pues le voy a enviar otro email y así podríamos seguir vamos a ver la verdad es que estoy cansado porque ya llevo un par de horas pero podríamos añadir otra acción que además lo suscribo a una secuencia automatizada lo desuscribo marco la conversación hago el set del opt-in de messenger puedo si tengo el pro enviarle un sms si me ha dado los datos obviamente lo suscribo a una a una secuencia ¿vale? ¿qué secuencia? no tengo ninguna secuencia hecha tendría que hacerla una secuencia de automatización que diga los que entren en esta secuencia recibirán un email y luego otro y luego otro no sé si me explico fijaros aquí esta es la nota aquí tengo test links puedo decir que vea la web o añadirle un botón que ponga contactar con Juanjo y luego de aquí se va a una web contactar cita con Juanjo o obtener el cupón de descuento contactar con cita no me cabe bueno contactar con Juanjo venga pero aquí podría poner un cupón de descuento por ejemplo y nos llevaría a una web open website ¿cuál? la url yo ya sé que mi url de citas de consultoría es https www.juanjoamengual.com y eso me va a mi calendar ¿no? y además pongo website address perfecto done vale fijaros que aquí ya sale que cuando reciben el mensaje de contacto ven dos mensajes más en el chat pueden ver la web o pueden clicar en contactar con Juanjo vale luego puedo hacer que esperen dos minutitos más waiting un delay de tres segundos y enviar otro texto perdón no un query un texto hola nombre de nombre de campo de la persona full name first name hola first name campo de nombre como en instagram me ha puesto que se llama pepe hola pepe ¿cómo estás? te puedo ayudar no sé qué necesitas mira qué tres ofertas tengo para ti tengo carne fresca botón uno botón dos nos deja tres te puede interesar entonces esto lo dejamos en automático tenemos un vendedor automatizado que nos pone el interés que tiene este cliente nos pone en las 24 horas que nos deja facebook hablar con él a través de instagram o a través de facebook messenger nos pone una opción de venta que si nos dice que le interesa el pescado le damos una oferta de pescado y tenemos un vendedor automatizado oye magnífico que vende bien o que le decimos suscríbete a nuestra lista de active campaign si quieres y recibirás ofertas por las cuales serás feliz para el resto de tu entera vida bueno la forma de usar esto es de verdad muy fácil os invito a que arranquéis con un mensaje ya inicial personalizado bueno Juanjo es la hora y te digo porque de principio es una y media ya o sea que si te parece puedes ir terminando pues nada simplemente que la automatización yo he puesto tres ejemplos hay otros productos pero que evidentemente llevan mucho trabajo inicial llevan una estrategia inicial y posteriormente llevan el trabajo de hacerla inicialmente pero que cualquier empresa hoy que quiera gestionar bien sus recursos y vender más necesita automatizar procesos comerciales de información como los que hemos expuesto aquí gracias a la cámara de comercio yo estoy en juanjo comengual.es y nada más por mi parte simplemente pues que si tienen preguntas que las contestaremos correcto mientras tanto si no te importa compartir la última de las transparencias donde está el link a la encuesta si no lo pongo si ponla tú si puedes porque lo comparto yo vale pues comparto yo la última hoja la veis ¿no? vale pues tenéis aquí la encuesta bit.li barra encuesta talleres Mallorca si sois tan amables os pongo el texto en el chat es simplemente colgarlo en el navegador y y bueno pues contestar la verdad cuatro preguntas ¿vale? es una es uno de los indicadores que nos nos pide Cámara España os agradecería que leíquéis un minuto vale Juanjo pues gracias Pedro y gracias por la puntuación si no os ha gustado decírmelo y si os ha gustado puntuar porque esta este taller nos lleva a trabajo y lo hacemos con toda la buena para que pero bueno por muchos talleres que hagamos falta el empujón de que os pongáis cada uno de vosotros pues gracias Mari Carmen gracias a todos gracias Pedro y hasta la próxima gracias un saludo chao LinkedIn Tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn Social Selling B2B LinkedIn Tutorial punto es con Juanjo Amengual con Juanjo Amengual CC por Antarctica Films Argentina